Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Visita SiempreesLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreesLunes. AMIGUITO, BIENVENIDOS A SiempreesLunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no... BARBULLEAMOS! Demasiado de mucha energía, papito. Oye, Corillo, usted recuerda que antes de ponchar, usted llega a su trabajo al parking. Obviamente llora como todo el mundo hace antes de ponchar. Se da su producto Vital y va bien contentito a trabajar, ¿eh o no? ¡Claro! Sí. Anyway, sí, si quiere felicidad en su mente, estar feliz todo el día, usted tiene que consumir Vital. Y mira, esta semana los Cards de Vital, oro líquido en tus manos, los más refinados, puros y potentes de todo Puerto Rico. Tienen esta semana el Mic 23, el Lucidog, el Jetpack, Cookie Head, Spider Monster, Nature's Candy, Boba Wookies, Black Dog, Melon Flow, Wookie Wookie, Zaza. ¡Oh, no me lo dejan afuera, el Zaza! Sí. Piqueta número 5, White 99, White Amnesia, Ice Cream Delight y mi favorito, el Donkey Punch. ¡Oh! Mira, los consigues en el dispensario Boutique en Caguas, aprovecha que siguen con el card exclusivo de Vital llamado Forever 20. Y obviamente, si quieres sacar la licencia de paciente libre de costo, deja de estar comprando popurría al garete por ahí, métete ahora mismo en canto3.com slash get-certified y con el código lunes puedes sacarla totalmente gratis. ¡Oh! Yo quiero ser el modelo del piquete número 5 y tal, pónganse para eso. Mira, y con lo que se ahorren de la licencia, usted se va a brightinternationalinvestment.com a hacer que ese dinero crezca para usted. Ellos ofrecen servicios de... ¡Ay, puñeta! Puedes invertir en la bolsa de valores. Es que estaba leyendo... ¡Ay, Alexi, no me tripes, porque tú eres el peor dando anuncios! ¡Me interesa! ¡Eso es un excelente servicio! A que tu dinero... Lo más cabrón es que yo hoy no he consumido nada de Vital. ¡Es por eso! Necesito Vital. Pero dime más. Mira, a que tu dinero trabaje para ti en vez de tú trabajar para el dinero, con Bright International Investment puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York de una manera súper sencilla. Visita brightinternationalinvestment.com, ve a Membresías, eliges una de las opciones y comienza ya. No necesitas ser millonero para invertir. Con esos chavitos que te vas a ahorrar en la licencia de Vital, con eso mismo puedes empezar con esta gente. Convienta a su chavo bien, no esté quemando. Hágale caso a los profesionales. Vaya con la gente que sabe, no invierta su dinero como si estuviera jugando a los caballos. Hágalo con la gente que sabe. Exacto. Y haciéndole caso a los loquitos esto, a la señora Nancy y a toda esa gente. Esta semana perdimos, pero... Mire, después que termina de llorar en el parking de su trabajo, se arregla bien esa camisita de Marielle Online para que luzca siempre bonito como Marisol y yo, que siempre estamos de punta en blanco. Mira, ahora en verano se acerca toda la colección de primavera-verano, así que vaya a su Instagram a Marielle Boutique o su website MarielleOnline.com y ahí puede ver todas las piezas que hay disponibles. Síganla en Instagram porque ya suben sus stories, los pareos, múltiples accesorios, todo lo último que le llega y la puede ayudar. Ella le va a guiar en todo lo que usted necesite, así que búsquela en Facebook por bajo Marielle y en Instagram bajo Marielle Boutique o MarielleOnline.com. Mira, y recuerda utilizar el código CEL10, S-E-L-10, para que tengas un 10% de descenso en tu compa. Mira, Corrillo, nosotros tenemos aquí una barra, ¿verdad? Claro. Pero siempre nos ha faltado algo. Licor. Bartender. Ah, bueno, también. El ron no falta. Sí, el ron no falta, nos falta el bartender. Hoy traímos aquí a Machín, el galán de la barra. ¡Ah, madre mía! Oye, que Machín es un bartender reconocido aquí en Puerto Rico y siempre lleva mucha historia. Eso dice, inclusive cuando entré ahorita me dijeron, yo te he visto en algún lado. Y después yo le digo, mi respuesta fue, todo el mundo me dice eso. Pero siempre están borrachos, el problema es que siempre están borrachos y no se acuerdan. Exacto. Pero pues sí, efectivamente, es que el episodio pasado, yo estaba mirando y decía, y siempre decía a Mel, como mira, macho que ahí hace falta un bartender. Que los veo ahí como que así, y de momento escribí, comenté y me llamaron, así que aquí estamos, llegamos. Así que estamos reímos a hacer mi par de costelitos. Machín siempre me decía eso cuando yo tenía 47 palos encima. Yo me voy a acordar, papá, tú sabes. Yo me voy a acordar mi nombre, cabrón. Dímelo sobria. Pero bienvenido. Y muchas charlas buenas que hemos tenido allá en el Guadalajara. ¿Qué es? Claro. Mira, que nos va a estar preparando hoy. Mira, pues, oye, este es un costel que se me dio bien famoso. Tienes que hacer un trago de pato. Mira, tranquilo que te va a gustar, lo tengo. Vamos a empezar por ahí. Alexis, todos los tragos que tú te bebes son tragos de pato. No, pero mira, este es un costel que yo le digo el boricua mule. ¿Verdad? ¿Por qué? Obviamente, pues, tienes en giro porque es un mule. Mira, ¿y nos puedes decir de qué está compuesto ese marido? Sí, claro que sí. Mira, obviamente, pues, porque gracias al año pasado la canción de Moscomil, los bonis. Claro, claro. Este costel se volvió bien famoso. Sí. Y, obviamente, yo dije, yo te metí un chiste de una vez y me olvidé ir a por eso, que decían, no, ahora vamos a venir las barras y voy a empezar a hacer Moscomil de muchas cosas, como los mojitos. Ajá, ajá. Que se pueden hacer mojitos de coco, fresa y así. Que lo prostituyeron. Exacto. Pues, ya, este costel se va a volver también un costel bien prostituido. Pero, a mí me gusta irme un poquito más detallista. Entonces, yo me fui con ron, en vez de boca. Ajá. So, este costel tiene, entonces, dos rones. Un ron de limón, un ron especial, Spice Rum. Y, entonces, cogimos jengibre fresco, lima fresca y le tiramos un poquito, entonces, de efervescencia de jengibre. Ah. So, esto es front scratch. Y, obviamente, pues, yo, a mí no, eso de estar shackeando y qué sé yo, se ve bonito, pero cuando hay que hacer servicio rápido, pues, mira, yo vine y dije, voy a hacer lo mismo aquí. Me traje mi propio kit de casa. Ajá. En vez, que parece que es de cerveza, ¿verdad? Sí. Mira, estos son rones locales, ¿verdad? Son rones locales, sí. Son rones locales. Este episodio va a estar. Sí, gacho. No, pero está bueno. Estoy bien ready para coger esa. No se terminan insultándonos y llorando. Ajá. Y yo pidiéndole a Meli que me lleve a capiar. Exacto. No, por aquí. Efectivamente, aquí estamos, ¿verdad? Para mantenerlos hidratados y hidratadas. Ay, porque es importante, es importante. Vamos a ver, al final del episodio, tú eres mi amigo, tú eres mi padre, yo te amo. Tú eres mi hermana, tú sabes que tú eres mi hermana, ¿verdad? Ajá. Diablo. Está bien bueno. Salud, George. Mira, George. Ahora, ok. Vamos a hablar de ti que hiciste esta semana, cabrón. Carajo. Nada. Todo, todo. Seguido trabajando en la mesa. O sea, de Social TV. Oye, estoy a punto de llegar a los mil suscriptores en YouTube. Ajá. Sí, para empezar a monetizar. Para empezar a monetizar. Si alguno de ustedes tiene la decencia. ¿Cuánto te falta? Bueno, ahora mismo me faltan como tres. Ok. Buñeta. Vamos a llegar allá. Eso está allá al lado. Me faltan como tres, así que. Ya para el lunes, eso está. Ya para el lunes. Vamos a ver. Sí, sí, para ver. Así que eso es lo mejor que me ha pasado esta semana. Gracias a mi hermano, Kevin Dagger, que fue el que se dio cuenta. El nombre de actor por dos, ¿verdad? Kevin Dagger. Es de luchador, de hecho. Mi amigo Kevin Dagger, es lo que no quiero conocerlo. Ese es su nombre de lucha libre. El señor Dagger. Ese es su lucha libre. Sí. Kevin Dagger, sí, sí. No lo había pensado hasta este momento, pero es que él fue luchador y ha mantenido su nombre de luchador. Ajá. No lo había pensado en su canal de Alfa 40. No, espérate. 100% lucha. No sé. Kevin Dagger. Sí, uno de esos lo busca por ahí. Kevin Dagger. Dímelo, Kevin Dagger. Mira, pues no. Yo tuve una semana complicada. Se falleció una tía. Así que el ambiente en casa estaba medio tenso y toda la cosa. Esto se puso a decir en la pijama de que tú fuiste pijama que a comer este quesito y... No. Y a cobrar herencia. Pero, sabe que esa cultura de los funerales a mí siempre me ha gustado un montón porque hace unos meses atrás tuve una conversación con alguien que vive por acá en Bayamón y es más de la área metropolitana y esa cosa de las comidas de los funerales como que no es tan frecuente como yo hubiese imaginado. Sí. Por ejemplo, allá en Guayama los funerales se dan como pienso yo que se dan todos los funerales. Está el muerto en el cuartito. Ah, en el cuartito. Nadie lo llora hasta que lo van a enterrar. Hasta que van a cerrar la caja. Y todo el mundo en la cocina, en el área de... Y en la cocina hay un bochincheca. Es un jangueo. Exacto. Y hay pan. Abrazos hipócritas con los primos. Exacto. Ves primos que hace tiempo no venía. Claro. Y entonces uno está teniendo conversaciones bien incómodas y bien chiquitas de que ¿qué haces? No, pues trabajando, vivo en San Juan y qué sé yo. Y digo, ok, me muevo para acá, repito lo mismo. Eso es como una... Y siempre son pasivo-agresivos. Particulares. Oye, tú, ya tú estás como treinta y pico, ¿verdad? Sí, sí. Y tú estás grande. No, 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 me tiraron el novio. Ya me tiraron que si me casé el hijo. Tía, tía, tía. No, no, y se tira... Oye, ¿verdad? ¿Y tú, nene, cómo estás? Ay, es que tú no tienes nene, ¿verdad? Exacto. Sí, se tira en el... Confundiendo con culana. Es tu prima, ¿verdad? Que se casó y ahora tiene un trabajo cabrón. Tú no. Tú no. Mira donde el carro que tú llegaste, llegaste sola. Uno sale frustrado, ¿verdad? De la reunión de eso. No te venden desde los ocho años y te dicen como que mira, ya tú no te haces pipi en la cama, ¿verdad? Ya, ya no te pasa eso. Siempre hay un primo bien exitoso, una prima bien exitosa. Por eso te digo que siempre hay alguien que tuvo como que ha tenido todas estas oportunidades brutales y tiene una vida cabrona. Entonces llegué yo a Smurusaita, en mi carro que no tiene aire, no sé cómo. Mira, tu prima se casó con un multimillonario allá en la Florida. Mira, a veces hasta... La prima más bruta. Hasta los halagos joden. Hasta con los halagos joden. Porque, oye, Gustavo le ha metido saludos a Kenita. Está más finita. Así que yo imagino a la tía que le dijo, ay, te ves más finita. Que bueno, pues tú estás bien gorda. Sí, no, no. Tú estás... Sí, siempre te joden de alguna manera. Ese fue como el highlight dentro de todo. Porque entonces estaba caminando en el pueblo. Entonces pasa mi maestro de música de sexto grado. Entonces para el carro, cabrón. Guayana es bien aldea, ¿verdad? Es bien aldea. Carajo. Es floo aldea. Entonces baja el cristal porque me reconoció. Y me dice, dame la receta. ¿Qué estás haciendo? Y qué sé yo. Esto era lo que yo necesitaba. Parquéate que vamos a hablar. Después de eso me fui para carajo. Yo dije, ya con esto yo se recombroche de oro a mi visita a Guayama. Y parquéate ahí, mamá, que vamos a hablar un jato. Dímelo. ¡Oh, felicidad! ¡Eso! Gracias, gracias. Me huele a dinero. Esa primera cuenta va por George, la del jangueo. Me huele a dinero. Pacho. Hoy los tragos van por mí. Hasta que ese primer cheque de tres pesos viene bueno. Viene bueno. Dímelo, come. Bueno, mis semanas siempre son... Intensas. Bien intensas. Esta semana, pues, tú sabes que las convenios siempre... Sí, están partiendo. Usan estragos. Usan estragos por alguna razón. Oye, me dijiste que allá Licha se quedó con el catre. Sí, sí, iba a dormir allá. Ay, Dios mío. Mira, pero si Licha era famosa, ahora va a ser más famosa que Chente. Esa la llevó para allá. La llevó para allá a tomar juguito de ese orgánico, natural. Sí, la pasó, cabrón. La batida. Y ahora se le mete para allá con la Nazaré. ¿Qué, qué? Y haciendo live todo el día. Hola. El bebé de Chente y Nazaré se quedan mucho. Cocinando ahí. Nazaré, no te metas ahí que Chente está grabando. Convenció a Chente de hacerle vivís para el bebé. Sí, sí, exacto. Ay, Dios mío. Exacto. No, le ofreció su leche. Oye, ella mira mi leche, yo creo que es mucho mejor que la de... Que la de Vero. Que la de Vero. Sí, sí. Pues mira, este personaje es como Chiquitar, el alcalde de Caguas. Disfrutaron mucho de un post mío. Ajá. Sí, sí. El del McDonald's. Ajá, que cogiste una foto bien vieja porque sale torre de sabana. Y te cajeron encima. No, un carajo, un carajo. Todo el mundo la disfrutó, todo el mundo la disfrutó. Pero este fue cuál, el... El del tipo que fue a asaltar el McDonald's y entonces la cajera, en verdad la cajera le dijo como que mira, dame un break para que el gerente abra la caja. O sea, cerró la ventanilla y se fue. Cero respeto, o sea, el criminal puñaleta. Mira, los peores sicarios de Puerto Rico. Sí, claro. Trataron de buscar otra carrera y también para allá. Y el día del pana como que mira, por lo menos dame los Big Mac. Dímelo, Sol. Mi semana estuvo bien tranquila, fíjate. Te jodí más que a ti. Sí, exacto, normal. Exacto. Sí, jodío. Esta semana para mí fue intensa, mano. Marisol jodió bastante. Pues que tú te lo buscas. No, yo no me lo busco, Marisol, que tú jodes. ¿Tú entiendes que tú deberías aprobar la licencia de tres días? No, cabrón, porque yo trabajo de casa, la tengo en casa. No, pero le da eso. ¿Tú quieres que le quiten? Por eso es que yo me he opuesto desde el día uno. Es como que no, está para casa, no. No, no, no. No hay menos en reglas. No, exacto. Quédate en la oficina jodiendo. Corillo, voy a hablar de cosas que pasó esta semana. Mira, esta semana sentenciaron a Néstor Alonso a cinco años. Como tú le dices, el ciego, cabrón. Una ciega clavó el ciego. Sí, cinco años y tres meses de prisión. Y este cabrón es tan descarado, de verdad, que se atrevió a pedir. Él se quería ver débil y mira. No, él se atrevió a pedir que le solicitaron al juez que, por favor, que cumpliera la sentencia en la casa porque él es ciego. No, que va a ser violado en la cárcel como todo el recuso. No, no, porque mira, cabrón, cuando te chingabas a tus empleadas y mujeres allí en el capítulo, para eso no era ciego. Y cuando se embolsillaba el montón de dinero sin ningún tipo de pena ni gloria. Javier no está de acuerdo, Javier no está de acuerdo que lo tienen los friends. Javier, lo tienen los friends a él y le da like, le da like a todo. Hemos infiltrado aquí. Justicia, mira, a Javier le fue quien inventó el hashtag Justicia para el Ciego. Mira, Gaby, en la foto que Javier tiene con la pizarrita, vamos a ponerle con eso Free Néstor. Free Néstor. Para ponerla córrela en Facebook para que se vaya a olvidar. Ella me dijo que la esposa va a estar sola por cinco años. Mira, pues empezaron a joderle que las cárceles no están habilitadas para ciegos, pues que se joda. Las cárceles no están habilitadas para nada. Las cárceles son para todo el mundo. Y que él para donde va es para una cárcel que es de... De crimen de cuello blanco. Ajá, él no lo van a tirar este color. En el Salvador que abrieron. Ah, esa noticia está buena. ¿No vieron eso del Salvador que abrieron una mega cárcel? Para los pandilleros. Es que la Presidente del Salvador... Nosotros necesitamos al Presidente del Salvador aquí. No, José, porque tú eres loco, Marisol. Le vas a decir esas cosas. Yo estaba leyendo las mierdas de la mujer. Presidente Bukele. Sí, sí. Es un loco. Metió unos chavos en Bitcoin del Estado. Ya, sí. Se escrachó. Es un loco. Y van a hostear Miss Universe el año que viene. Ah, mira para allá. Sí, porque es inclusivo. Y como ahora van a dejar machos ahí en Miss Universe, ahora hay que... Sí, sí. Para el carajo. Fuck el Salvador. Mira, pues entonces, ¿cuántos son 63 meses? Como más de 5 años y 3 meses. Ok, pues que se joda. Yo vine aquí a vacilar. Yo no vine a fumar. Él sale antes. Él sale antes. Sí, por buena conducta. Pero no, a ver si se porta bien, porque él no tiene track record de que se porte bien. ¿Qué carajo? Si no va a ser mucho. Exacto. Está ciego para carajo. El Jensen. Sí. Ojalá se lo metan. Está bien cabrón. Tú, llegar a un punto de... Hoy vamos a violar a Néstor. Ojalá se lo metan, pero no lo va a ver venir. Doblemente. No va a ver la clavaria venía. No va a ver nada. Tiene que estar cabrón cuando se le cae el jabón como lo va a buscar. Chacho. Bueno, ellos... Ellos... Sin jabonarte. Ellos dicen si ve paro. Sí. De doble. Exacto. Vas a aprender a ver por el olfato, cabrón. Vas a reconocer el olor de un bicho. De un bicho. El olor del bicho. A cinco millas. Está bien, esas las mujeres las tenemos. A lo mejor él termina... Yo pienso que él sí va a terminar chichando con hombres, pero no violado. Que todos los presos chichando... Con permiso. Ah, pues voluntariamente... Voluntariamente, sí, porque él es un bellaco. Ah, bueno, es verdad. Nadie se ha muerto por ahí. ¿Por el culo? Ajá. Bueno. A veces uno siente que se va a morir, pero no se muere. De enfermedades gastroestesinales, sí. Pero bueno, claro, claro. Sí, pero el sida no te mata por el culo. Ya de sida. Nadie muere por ahí. Yo me quedé pensando, no, pero uno puede adquirir sida. Pero no puede adquirir sida. Yo dije, no puede adquirir sida. A la misma vez dije, coño, pero Pedro Julio sigue vivo. Ajá. Tiene sida, tiene HIV. Ah, exacto, es verdad. Acuérdate que sida y HIV son dos... No es lo mismo. No, son dos... Dale un beso, cabrón, atrévete. Ale, no seas tan ignorante. Bebe, bebe del mismo vaso. A ti se te disparate. Abrazalo, a que no lo abrazas. A que no lo abrazas, cabrón. A que no respira su mismo aire. Sudao. A que no se cortan los dos y se dan las manos. Un pato de sangre. Mira, estamos nivel este... Ay, Dios mío, qué ignorancia. Sí, sí, es un ignorancia que... Este episodio le gusta el 1985. Sí, no, hay que hacerlo. Le gusta el 1977. Mira, la primera dama de Ponce está bien contenta. Sí, 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 sí. Este episodio ya lo va a compartir. Volviendo a Néstor Alonso, en su alocución le pidió al juez que cerrara los ojos y se imaginara entrar a un sitio desconocido como persona no vidente. Más allá de... Esto es citando. Más allá de no poderme... Sí, lo he hecho arrebatado en casa. Más allá de no poderme mover, de no saber dónde estoy, ni siquiera podría tener la certeza de mi vida y seguridad. Mira, Néstor, yo a ti te veía en los pasillos del Capitolio, cabrón. Y lo más bien que ibas por allí con el bastoncito. No, y nunca te dijo los buenos días que tú me dijiste que eso también cabrónó. No, no, es que no lo veía. No, no, es que... No, no, es que me... Papi... No, yo no puedo decir eso de Néstor Alonso. Néstor Alonso sí le daba los buenos días a uno que se metía en el celular y me ignoraba. Era Manuel Natal. Ah, Maicena, Maicena. Sí, sí, se metía... Él siempre buscaba, de hecho, yo supe... El de la red de saberes y talentos. El de la red de saberes y talentos. Yo supe una vez cruzarme con él por uno de los salones de audiencia. Él me ignoró, siempre se metía así en el celular. Sí, él siempre... Ah, qué cobarde. Y entonces detrás de mí estaban unos ujieres y a los ujieres le dio los buenos días. Cabrón, yo me lo encontraba... Pero es que yo me lo encontraba en Univision cuando él iba para el show y yo llegaba de break en ese momento y hacía la misma mierda que me dijo Marisol. De momento estaba guayando en Twitter. ¿Qué pichaba? Y en Potrón en Twitter. En el momento, cabrón, yo te acabo de ver hace 10 minutos y tú te metiste en el cabrón celular. Eres un fucking cagado de mierda, Maicena, Manuel Natal, Maicena. Usted no se tiene que llevar con la gente pero con un simple buenas. Claro. Eso es cortesía. Eso es cortesía y no te va a matar. A mí me lo... A mí, yo siempre que me encontraba a Héctor Ferrer siempre fue como que... Ah, bueno, fue bien. Héctor Ferrer era un caballero. Sí, 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 sí. Mira... Estábamos hablando de hombres, Marisol. Exacto. Hombre de... Sí, sí, sí. Mira, y hablando de mis tiempos en el Capitolio, la cuenta de ética gubernamental y sus amarisoladas. Uy. De todas las cuentas. Ay, hizo la misma mierda que yo que le envié una foto los otros días y le piste un bicho. Mira, se tiraron los círculos de contar gente en la multitud. Lo que pasa es que esta cuenta Anónima Papaya se tiró la guayna a bichería de explicar los puntos que estaban mal en la vestimenta de estos tres caballeros. Yo no sé cuál era J. Fonseca. Que tú viste feo, cabrón. Está bien. A ti te coge Anónima Papaya y también te sella el teléfono completo. Ahí te coge completo. Un solo círculo. Pero es que en verdad como que puedes saber mira, camisa negra y maón, es gordo. Mira, pues ahí está. Yo siempre me he vestido así. Tuve fotos mías cuando estaba... Es que tú así voy en darts siempre. No, no. Es que el Elaheander Bar outfit. El color negro es el que me apetece. Es que el hecho de que una persona sea flaca realmente es vagancia. Si tú tienes malos gustos los tienes siempre porque eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, Molusco, desde que estaba gordo yo me hizo que él viste muy caballero. Se viste bien. Siempre viste bien. Y J no. J viste feo con cojones. Y ahora está flaco. Se siente y se está poniendo unas cosas como loquitas. Pues Jay estaba entrevistando al director de la oficina de ética gubernamental y al jefe del FBI. Y entonces pues esta cuenta pues le hace lo que vimos y la cuenta de ética gubernamental el que maneja la cuenta pues se le olvidó cambiar de cuenta y con la propia cuenta de ética gubernamental Marisol, bien irresponsable. Me muero de la risa. Se fue a burlar otra vez de Jay y de momento gubite. No, alguien me escribió. ¿Cómo te causas de meter las patas, Marisol? Alguien me escribió, alguien me escribió y yo, mira, yo no manejo cuentas de gobierno pero si ves likes extraños en la cuenta de Siempre el Lunes fui yo. Exacto. Correcto. A veces me voy bien loca a darle like a Cusión y me tengo que ay, puñete, estoy en Siempre el Lunes y tengo que ir para allá a quitarlo todo. Mira, una vez yo tiré un tuit de lucha libre en Siempre el Lunes y todavía es la hora que... ¿Todavía lo dejaste? ¿Ah? ¿Lo dejaste? Yo creo que... No me acuerdo, no recuerdo. Sí, porque tú no la dejas caer, cabrón, como la vez que compartiste algo del 2019 que te estaban vacilando. Sí. Tú te quedaste bien firme, bien cariño, cabrón. Este post se queda. Te fuiste a suiche. Esto se queda. La realidad es que yo pienso que los errores... La nena ya tenía, ya estaba cansada. Ya tenía hijos, ya tenía hijos con la cabrón. Mira, era tan viejo que la hija de la perdida era la que se había perdido. Sí, sí. Este... Es que yo he sido la persona que he visto que los errores se mantienen. No, no. Es que aprendes de... Yo mantuve uno una vez, pero me llevé enredado en tratar de no decir que fui yo la que metí las patas, lo mantuve y es una mentira que yo me he mantenido hasta el sol de hoy, hasta ahora que lo voy a decir. Yo acusé a un ejecutivo porque, o sea... Ay, Dios. Ay, Dios. No lo acusé. Legalmente te aconsejo que te calles. Vamos a llegar primero con la abogada de aquí y después lo dije. No lo acusé, pero era una cuenta de las que yo manejaba. Entonces, yo le di retweet algo de Miss Universe. Ajá. Cuenta. Con la cuenta después de decir. No, no voy a decir la cuenta. Pero entonces, el ejecutivo me llama, Marisa, ¿tú le diste retweet? Y yo, no, yo no. Yo le entraba a la cuenta y él, ay, pues, tuvo que haber sido yo. Pues yo creo que fui yo entonces que yo... Entonces, después yo me puse a pensar y el artículo viene. ¿En serio, cabrón? Y me dice, fui yo. Y después yo me acordé que fui yo la que le había dado retweet a mi cuenta y nunca lo dije. Te lo maté, exacto. Si me dejaste a darle el on-do retweet o él le había... Él le dio on-do retweet. Y después pasaste por la oficina haciendo como que... Y yo, ya lo que... Qué feo te quedó. Pero, pero, a tu favor. En las reuniones del jefe tiene que estar pendiente. Pero a tu favor. La reunión levantó la mano. Estos días ocurrió algo, lamentablemente el compañero y es como que... Pero a tu favor, el pana se echó la culpa. Él se lo atribuyó. Exacto, el se lo atribuyó y se me perdiste. El tipo está en la fila de desempleados escuchando esto, como que mira esta cabrona. Buscando venganza ahora. No causó despidos, pero era... Es que eso le ha pasado a todas las personas que manejamos redes sociales. A todas nos ha pasado. Yo una vez puse con el vocero fue que era que el equipo de Puerto Rico ganó y el que jugó bien cabrón ese día fue Renaldo Balman. Y yo dije que ahora de Puerto Rico, de los pueblos de Ajunta, Morovi, dije, te deben que entregarle unas vírgenes a él en agradecimiento. Así, con la cuenta... Como prenda. Ah, con la cuenta del vocero salió ese comentario. Sí. Que by the way, recuerdo que fue esa misma anonima papaya la que la retrató y lo tiraron. Lo subió a... Al otro día cuando yo fui a trabajar todo el mundo mirándome bien cabrón. Y es como que, bueno, voy para recursos humanos. Ese tweet tiene un ADN súper cabrón suyo. Eso no era... Oye, dale bien. Era bien difícil a... ¿Cómo es? A rejuírselo a otra persona. A rejuírselo a otra persona. A catárselo a... Y eso fue Harry. Harry, que estaba abriendo las redes, papi. De aquí a 100 años en Forense Cibernético va a haber una firma a Lexi. O sea, que son... Mira, tú diciendo necesito recoger las cosas de mi escritorio ahora o hablo primero con... ¿Firmo primero allá o recobo? Sí, 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 sí. Pero nada, esos son errores que pasan. Mira, otra que... Que esta no fueron errores porque esta lo dijo con su boquita de comer fue la primera dama de Ponce. Oh. Dijo que... Mi primera alcaldesa. Tu primera dama. Mi primera dama, alcaldesa. Tu colega, tu futura colega cuando tú seas primer dama de Moroga. Ah, cuando yo sea así. De hecho, ella se va a reunir conmigo para esas cosas de conversión y esas pendejas. Sí, porque Morovi está lleno de patos. Ah, sí. Sí, pero eso es que Ciales invade, ¿verdad? Por eso es que le quitan... Se llevan las mujeres, cabrón. Era como los caribes con los taínos que se las llevaban para el carajo así hacerlos de Ciales con las mujeres de Morovi. Marisol acaba de admitir que va a correr para el caribes. Sí, Marisol va a correr el 2024. Sí, right in, porque no tenemos chavos para la campaña. Exacto. Es todo el que quiera votar por mí pues lo hace. Ajá, exacto. Escribe mi nombre, Marisol Hernández. Marisol Hernández. Sí, al lado del caribe. Hashtag tu primer dama. Sí. Coño, yo puedo sacarme un celular y pongo la dirección de tu familia allá en Morovi para votar allá. mi mamá te puede dar la dirección. Yo conozco de Inmundo, cabrón, yo conozco de Inmundo, lo ponemos allá a manejar eso. Ah, dale, dale. Vamos a ganar. Yo voy para allá y voto, por carajo. Sí, los votos de los encamados y tú así tirabas en una casa. Exacto. Dale, dale. Mira, solo esta señora fue que la entrevistaron, ¿verdad? La entrevistó, no sé si ustedes recuerdan a Orlando Lugo, que él era reportero del tiempo, creo que era lo que él hacía. ¿Del tiempo? Él no era del tiempo. Él era de Tele11, si no me equivoco. Bueno, él era reportero, entonces se quitó para ser el sacerdote. Y entonces, él tiene un podcast que se llama Un cura de barrio y en este podcast entrevistó a la primera dama de Ponce, Mayadi. Porque él estaba viviendo por allá también. Sí, porque él es el cura de la, creo que es de la playa. Él tiene una iglesia por allá. Y entonces, la primera dama, Mayadi Velázquez Pagán, pues accedió a una entrevista. La gente más sangana está cogiendo los nombres más cool de cosas. Un cura de barrio, historia con calle, carajo, cabrón. El galán de la barra. El galán. Está cabrón, mano. Mira, pues, entre las cosas que le preguntó, de hecho, nosotros vimos la entrevista completa, entre las cosas que el padre Orlando le pregunta a ella, está la controversia de que quitaron en la alcaldía cuando tú entrabas, había un cuadro de un beijigante y entonces ella mandó a que lo removieran. Eso era muy diabólico. Eso era, que eso no era. Ella dijo, él le preguntó, él se fue por esa línea preguntándole que usted piensa que los beijigantes son diabólicos y ella dijo que no, que es que era, ella se fue ahí por una retórica de que es que son, dan miedo, que yo no sé qué. Que son fuegos. Que causan temor y esto. Si fuera por eso yo no estaría aquí. Es que hay una explicación bien loca. Pero son feos, que para ella son feos, yo estoy de acuerdo con ella. Dan miedo y disecan unas beijigas y empiezan a darle a la gente. Si es algo bien primitivo. ¿Qué señora tiene quintado en la casa? ¿Payaso? ¿Quintado en sus paredes? No le gustan los beijigantes, le gustan los arlequines. ¿Te acuerdas que en los noventa hubo como una fiebre de arlequines y eso era, yo tenía una de mis tías que estaba en fiebre con esa mierda. Mi mamá iba a un beauty, saludos a Flor que espero que estés viva, cabrona. Que era de, se llamaba creo que arlequín esa misma beauty y algo y todo era con ese concepto. Tú sabes que yo nunca soporté de la cultura boricua del que pusieran estatuas de enano en el jardín. A los gnomos. A los gnomos, los gnomos de jardín. Porque eso es algo europeo. Eso es Irish, ¿verdad? Eso es algo europeo, lo copiaron los americanos y por supuesto que aquí Eso de los inanos no es irlandés. Yo creo que sí. Es que no, eso es la gente de chavos. Sí, pero el problema es que cuando te drogas y llegas a tu casa bien loco y ves un enano y empiezas a pelear con él. Te cagas. Darle los puños y como son eso es más de cultura de chavos yo creo porque yo creo que la gente pobre hacía las cosas estas, las muñecas tejidas encima de los toiles que parecían como papas. Sí, como el meme que dice que tú no sabes si cagar o bailar con la quinceañera. Llevaba mucho rato allá y había una princesa así con una falda tejida encima del toile. Olo suave, cabrón. Este no sabe beberlo. Yo ahora con el paimillo. El paimillo se murió. Después viene y te pones bien loco, cabrón. No le des más. Se lo estaba con el paimillo. No, cabrón. No, cabrón. Es que te emborrachas. No sabes beber, cabrón. Si Melisa va a las millas a mí no me preocupa. Pero tú sí. Melisa va a dominarlo, tú no. Mira, usted iba a la casa early 2000 tú ibas a los baños y el inodoro parecía una quinceañera porque tenía así como muchas puntillitas, muchas cosas y tú sabes que eso estaba cagado. Porque tanta tela alrededor de esa cosa eso está cagado. Igual que yo odiaba los toilets que tenían, la tapa que era que cuando eso se picaba, se cortaba con el tiempo y te cogía las nalgas y te las guayaba. Qué mierda. Te sentías como Néstor Alonso era muy mordida. Esa estaba más mordida que Shakira y Karol. Ahora, mi tía que es una vieja tiene unos handles en el toile para cuando uno caga. Qué buenos son. Ah, pero eso es para personajes. Exacto. ¿Tú lo usas? Ay, yo lo juro. Ah, caldado así. Exacto, para cagar. Ah, son buenos. Son buenos cuando te da calambre, cuando llevan mucho rato. Sí, eso mismo. También hay gente que compra los... Para que la circulación corra. Los steps para cagarle a cuclillas. Ah, así es. Se supone que así es como uno cae. De cuclillas, así es la forma correcta. Y de parir también. Si tú quieres ver cómo se debe cagar, búscate videos de IT. Sí, porque hay un asunto en la forma en cómo se apó a las piernas. Mi amor, a que salga el mojón directo y no se quede mierda dentro de... O sea, la gravedad, la gravedad, la gravedad te ayuda a sacar la mierda. Ajá. Ok. Igual que París. Así como los perros, básicamente. Correcto, se supone que las mujeres de cada uno tienen que salir de los papas después como los perros que cagan y sacuden las patas. Se supone que las mujeres den a luz a sí mismos. Ajá. Así yo lo he visto. No como los ponen en burra. Ajá, exacto. Una cama para tardar. ¿Qué dijo la señora esta? Ok, volviendo a la primera dama, entre las barbaridades que dijo esta señora. Que el sexo homosexual apesta sangre y caca. Y que el culo es para cagar. Mira, Orlando le preguntó, el padre Orlando le pregunta que, ok, ya hablamos de lo de la cultura, otra pregunta que él le hizo fue que porque ella le llama a los homosexuales los confundidos. Está como Walking Dead, que le ponían diferentes nombres a los hombres. Bueno, porque el que se equivoca al roto está confundido. Ella se fue ahí en un viaje de que era porque estaban lastimados. No, pero ella supuestamente lastimados siempre están. Ella trabaja, bueno, exacto, ese culo se lastima un montón. Ella dice que trabajó con mucha gente, es cuando la gente que dice, no, porque yo tengo un amigo que es gay. Si él se tiró esa culpa. Mira, ella dijo, yo le llamo confundidos porque en mi experiencia, en mi vivencia, y lo hablo desde mi conocimiento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se sienten limitadas, atadas, abusadas, o que escogieron ese método porque fueron abusadas a muy temprana edad. Y el Padre Orlando le dice, método de la homosexualidad. Sí, ¿cómo qué? Yo me manejo de esta forma, en la homosexualidad. Sí, la práctica de la homosexualidad, cuando tú los atiendes, son personas dolidas, heridas, violadas, contrajadas, a muy temprana edad, a las que yo he atendido. Una vez yo fui a una piscina y había un condón flotando, y eso fue alguien que se tiró un peito. Sí, sí, eso. Mira, entonces ella dice, porque aparentemente ella practica, ella le dice terapias de amor, pero no es otra cosa que la terapia de comercio. Terapias de amor, vete pa' el carajo. Esa es la, ella tiene la, porque obviamente el doctorado, ella tiene un doctorado que lo sacó de Cracker Jack, que es de una de estas escuelas religiosas, que tiene hasta un nombre bien raro, ecotono o algo así, por poco se llama econo. Universidad de Econo. Algo así, entonces el asunto. Es como Rubén David, ¿verdad? Que se pasa comiendo grados en ecotos religiosos. El asunto es que esos son los mismos argumentos que se hacían antes. O sea, esos son argumentos que se hacían un momento, pero desde el 1973, la APA, que es la asociación de psiquiatras de Estados Unidos, pues determinó que no, que eso eran cosas ya viejas del 73. O ella va a esa, como ya los estudios reales, los estudios regulares, ya no trabajan eso de esa manera, pues se fue a un sitio donde le digan que sí. Que eso pasa mucho con mucha gente. En muchas cosas. Pero nada, ella se fue. A mí me dio mucha gracia lo de practicar la homosexualidad, porque yo tengo un par de amigos que son niñas. Es como practicar el basque. El basque. Son expertos, cabrón. Son cintanegra, sectodang. Cintanegra, homosexualidad. Ellos son bien religiosos, la gente en Ponce lo sabía. En parte, pienso que lo deben abrazar, la comunidad LGBT debe abrazar eso de practicar la homosexualidad. Para que hagan como que tinta. Niveles, niveles. No, George, no les des idea, que ya se han inventado demasiado. ¿Sabes quién se dice? ¿Quién se debe estar riendo mucho? Mayita. Es como que, ¿viste? Pero Mayita tenía cinta negra en homosexualidad. Sí, por eso. Muchacho. Ahora vieja morcillazo limpio. Mayita vuelve a Ponce bien, cabrón, y su campaña es que nos va a dar terapias de conversión. Y ya, porque así estamos, el nivel de los políticos está... El lema va a ser por un Ponce bien pato. Mira, ponte a la bucha en Ponce. Y la cuestión es... Saca las letras. Déjala ver por... No, no. Pata, patería. Mira, el asunto es que el tipo ya tiene problema porque el tipo estaba pagando, supuestamente estaban investigándolo porque él estaba usando a los empleados para pagar un préstamo. Sí, correcto. Ya tiene ese revolú, tiene lo de la primera dama, había otra cosa más que había pasado. Que de hecho, ahora que tú dices eso... Bueno, le renunció a Herrero, Herrero se quito de allí. Ah, bueno, sí, por el revolú del alcalde. Pero entonces, supuestamente, yo leí, esto fue, no sé si lo leí en Twitter o... Esto no fue de un sitio oficial, esto no fue en el Nuevo Día. Que ella, supuestamente ella entrevistó a este tipo que es como que el director de cultura y se la chacaron como que él era el chillo de ella. Sí, el rumor. Eso no tiene nada que ver, Marisol. Se besó con el gay. No, eso era una... Yo he visto ese estudio que se ve un bien pato. ¿Cómo es? Yo he visto ese estudio que se ve un bien pato y yo digo, ese tipo es gay y demuestro, no, no, estuvo con él, está bien. Hay gente que parece, pero no bien. Estuvo con él en una terapia de amor. Lo convirtió bien cabrón. Ya lo convirtió. Eso fue en los tiempos. El estado en final en la chocha de la vida. eso fue el... Eso fue... Eso fue el tiempo de Marisol donde ella dijo, yo lo puedo cambiar. Ajá. Sí, el tipo se parece como a Tiger King, ¿verdad? Sí, bien cabrón. Es como un Tiger King bañado. Le gollaba a la mano y le decía, toca, viste, el culo se moja así. El culo se moja así. Con esto no tienes que usar vaselina. Ay Dios, esto lubrica solo. Para que el culo lubrique te tienes que cagar. Como Dios manda. El Niel, al Tese Arte de la primera dama de Ponce pero para Patreon, cabrón, para que te vaya a subir, Es que hay alguien arrepentido. Machín esta puñeta donde yo me metí. Mira, y mientras en Ponce el chancos huele a culo. En San Juan, el Instituto de Cultura puertorriqueña mandó a revisar el diseño propuesto por la gente de Hard Rock Café para el hotel. Te va a ver que ahora eso hay. En verdad que no, yo estoy de acuerdo con el Instituto de Cultura. Yo, Alexis, hay que respetar las, no es que no se construya, es que tiene que respetar la, la verdad, la diseñación. Exacto, el diseño. Pero eso, ahí hay dinero, o sea, es una inversión, pero es fuera de control. ¿Qué muelle lo quieren hacer? Donde está el estacionamiento de Hacienda. Siempre han querido hacer un hotel ahí. Yo estoy de acuerdo por Hacienda. Ajá, por allí, exacto. Exactamente. Pero yo estoy de acuerdo un poco con la gente que se está poniendo a esta construcción porque, oye, definitivamente van a haber comercios alrededor que se van a joder, que se van a lamber con... Meli se llama capitalismo. Sí, siempre gana. Se llama la regla de la selva, sobreviva el más fuerte. Pero hay ese dinero. El que mejor se adapta. Pero es que el dinero no lo tiene que poner el gobierno de Puerto Rico. Esa gente es privada. Son inversionistas, ¿verdad? Y la realidad es que yo no opongo a que yo creo que hace falta. Mientras más, en Puerto Rico no tiene petróleo. Le pones el Harrog Hotel y le pones el Bad Bunny Hotel y la gente se lo va a comprar. No, pero es que cambienle el nombre, póngale Vaporia y se lo compra. El problema no es que hagan el hotel, es que tiene que cumplir con la... Y respetar el diseño. Después de que cumplan con unos códigos de construcción y que no joda con nada que se considere patrimonio histórico de la isleta, pues no sé. Porque se joda que lo hagan. Ya yo pienso que deben erradicar esa mierda, esa creencia del patrimonio y mierda porque es como un sentimentalismo que no va para ningún lado. no es eso. Lo que pasa es que el viejo San Juan... Me da clases de historia a todos los marchos. El viejo San Juan tiene... ¿Verdad? Eso es como que la... Sí, pero ya para allá, ya para donde esta hacienda se puede hacer porque por ahí está bien. Ahí no hay más nada. Lo que hay es un McDonald's, es lo que hay ahí. Es un McDonald's. Tú sabes que a veces lo que pasa es que tú vas a ponerle... O sea, el viejo San Juan es el viejo San Juan y tiene una... Que lo pongan donde estaba el vocero que ahí está abandonado. tiene una manera de ser, tiene una personalidad. ¿Qué pasa? Si tú, cuando tú viajas y tú vas a ver que todos los sitios se parecen. O sea, en el sentido de que tú vas, no importa donde tú vayas, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso Latinoamérica, hay sitios, gasolinera, fafú, fafú, gasolinera, cine, motel, hotel, todos los sitios se parecen. Es lo mismo. Entonces, tú tienes sitios como el viejo San Juan y muchos otros lugares históricos que tienen una personalidad. Sí, la pequeña Habana. Entiende. Que se puede mantener, que no hay necesidad. O sea, ¿para qué quieres hacer lo que se parezca como cualquier otro sitio? A Cancún. A mil sitios adicionales si tienes su propia personalidad y eso es lo que te va a caer. Porque necesitamos el dinero. Alexis, es que no se va a dejar de construir, se va a construir, pero van a cambiar el diseño a uno más a tono con el viejo San Juan. El arroz café debe estar como los otros. Será retardado. Lo que quieres pelear. Lo que quieres pelear. El viejo San Juan es sentimentalismo duro. Alexis, no vamos a caer en tu trampa, Brian. Alexis, ¿qué es sueño? El viejo San Juan es sentimentalismo duro. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. O si son fabillosos porque no compran el Normandy y los restauran. George está ofreciendo un BB que necesita un BB. Sí, no, un carajo. Pasa que él quiere sentimentalismo. Yo estoy hablando de que el dinero tiene que llegar y que se construyan las cosas que se tienen que hacer. Alex, si se va a construir, se va a construir. Van a revisar el diseño. A Rotter, si necesitan un Sportperson para que te ayude. Sobre todo, aquí nadie está peleando. Todos estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero él quiere pelear. Mira cuántos que van a invertir ellos. No han dicho. No sé cuánto es. Yo no sé. 500 millones. No sé si dicen. ¿500 millones? No, yo le he ido. Hay algo, hay un montón de millones súper cabrón. Pero es que en el normandino van a ser, no en el normandino, en el escambrón van a ser como un estacionamiento o something like that. Eso, cerrado, algo así. Sí, el problema que ha tenido el normandito a la vida. Ahí estaban peleando con eso también. Sí, que supuestamente la piscina del normandito está en zona marítimo terrestre. Sí, porque estos cabrón es todo. Le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Sí, porque en el diseño original la piscina del normandito estaba en el primer piso, adentro del hotel. Eso después lo cambiaron para afuera, exacto. Sí, porque... Oh, el historiador con calla aquí, dando datos. Es que el episodio de... Nosotros hablamos de eso en el episodio anterior, de Monó. Ah, no, fue la pijamada. Es la pijamada, fue la pijamada. Sí, que está muy bueno. Vayan a... Sí, vayan a... A ver con la historia del normandito y sus dueños originales. G5 Studio Network. ¿Monó era? Sí, Monó. Con una inversión estimada de sobre 500 millones. Diablón. Ahí, chabrón, con 200 arreglas el normandito. Ahí yo tengo mucho cuidado porque si hay algo que es históricamente cierto es que siempre te exageran los números. En los tiempos de antes, cuando tú buscas los reportajes, cuando tú buscas los reportajes viejos que te decían van a meter una fábrica con 10.000 empleos. Correcto. Y la prensa se lo comían. Y cabrón, se han comunicado. Así mismo se lo tiraban. Recibido y publicado. Y eso lo han hecho toda la vida y no solamente en Puerto Rico, eso lo han hecho toda la vida. Va a haber una inversión de 500 millones en tal sitio. Yo se está descubriendo el job description de un relacionista público. Y los odia. Está bien, pero el relacionista público ese es su trabajo, pero se supone que la prensa haga su parte. Tú sabes cuántos comunicados a mí publicaron copy-paste. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Exacto, la prensa está pendiente de la de Mari. Pero que te quiero decir que eso toda la vida lo han hecho, de que te tiran unos números bien cabrones, nadie los verifica, nadie pide evidencia y por ahí mismo se va a estar. No, vaya a chocar. Una inversión de 500 millones, Dios San Juan. Mira, y hablando de inversionistas en Río Piedras también, bueno, el PIB denunció la venta. El PIB existe. Sí, todavía existen para pelear. El Boys Club machista ese. El PIB es como una piedra de trope, como una roca de tropiezo en Puerto Rico. ¿Ya perdiste mujeres en el PIB o todavía? No, la única es María del Lourdes. Y la mandan a mantener el pelo corto. Si María del Lourdes deja que su pelo baje de los hombros, la va a poner. La reunión le tiene que hablar el ronquito. Sí, sí, sí. Y siempre pantalón. Siempre pantalón. Sí, sí. Siempre pantalón. Mira, es una monu. Pues, aparentemente, digo, aparentemente no, supuestamente se vendieron nueve edificios o se van a vender, no sé si todavía eso está, si ya es final, a inversionistas extranjeros, según ellos alegan, de estos, ¿verdad? De los que están aquí por lo de la ley 60. Y entre estos edificios está el edificio La Torre, que es, en mis tiempos le decíamos el Kentucky, porque abajo había un Kentucky. pero el Kentucky dejó de ser en Río Piedra, donde está. Es un edificio que es tan y tan viejo que hay una foto, búsquenla en internet, que es, todavía la gándara no existía, lo que pasaba por ahí era el tren. Y ya existía el edificio, el condominio La Torre, y existía. Y existía también la estructura que está al lado, que antes había un McDonald's, ¿te acuerdas? Que es la Ponce de León. Esos dos edificios existían ya en ese tiempo. O sea, ese edificio es super viejo. ¿Cerque de dónde está el Burger King ahora? Bueno, el Burger King que siempre está. Yo creo que antes de que mi mamá estudiara en la UP, ya estaba. Pues, ese edificio, La Torre, es uno de los que vendían. Que era una librería. Es una librería. Es que hay par de cosas allí. De hecho, esa es la misma calle donde están las librerías y qué sé yo. Pero la realidad es que ese edificio, yo recuerdo, yo tenía una amiga que vivió ahí en los años 2000, 2001, por ahí, principios de los 2000. El ascensor de ese edificio, no sé si eventualmente lo cambiaron, porque coño, han pasado 20 años. Era de los que tenían, de los que tenían así, manecillas. Oh, diablo, guau. Y ahí se dañaba. No usaba electricidad, había alguien que le daba maniguita para subirla. Jurao que sí, cuando se dormía, pues obviamente no funcionaba. Y bajar aquellas escaleras a la una de la mañana, cabrona. Borracha. Borracha. Y subirla también. Eso estaba cabrón. Y ese edificio... Y tú que eres samba. Bien cabrón, bien cabrón. Y no iba... Y no iba... Y se cayó muchas veces. Llegaba rápido porque se caía. Y con la cabrona de Yelitza, diciéndome... Y yo bajando, y yo decía, y yo cabrona. Porque estaba oscuro, ¿verdad? Sí, Nunca camina descalzo en ninguna calle de Río Piedra. Nunca. Y menos si tienes agua. Lo más sano, lo más sano que se le puede pegar es semen de tecator. ¡Ay, Dios! De tecator. Mira, pues anyway, le dijeron a los inquilinos que le van a aumentar 300 dólares de renta porque obviamente ese edificio lo tienen que... Pero mire, es que lo tienen que remodelar. Y si queremos que Río Piedras reviva... La gente habla de que no, que si el... Mira, desde Santini, el cuidado sí desde antes, maybe desde Héctor Luis Acevedo, el San Juan, perdóname, Río Piedras, lo han tratado de... No, han hecho su esfuerzo. Uno entiende que es parte del proceso de renovar y reconstruir la cosa. Pero imagínate la gente que lleva 47 mil años pues entonces... Sobre el progreso, o sea, no puedo ver todo eso. Esto es culpa de Doña Fela. Yo estoy contigo. Esto es poquín culpa de Doña Fela. Doña Feli Muñoz Marín. eso es aumenta. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, lo progreso... Sacarlo para la ejida. O sea, progreso es, cuando la mejora ocurre con la gente que está ahí. Cuando tú sacas gente, eso es desplazamiento, invasión y colonialismo. Pero lamentablemente... Sí, así es. O sea, es que así funciona. Pero es que no tiene que funcionar. Pero George, esto no es el mundo ideal. Entonces la gente habla, mira, Miguel Romero. No es invasión, no es invasión, es ocupación forzosa. invadir es cuando un país se mete en otro país. Seguimos desplazándonos nosotros pensando que no nos va a afectar y nos va a afectar a todos los eventos. George, lo que pasa es, la gente... Cuando nos afecta, nos arrancamos para el carro y nos vamos para Estados Unidos como hace todo el mundo y ya... La gente piensa... Me cago en 10, puñetas. La gente piensa que el gobierno puede meterse allí en Río Piedras y apropiarse de todo aquello y arreglarlo out of nowhere para empezar. Todos esos edificios pertenecen, tienen dueños. Tienen dueños privados. No es el municipio, no pertenecen al municipio, George. Pero tú puedes establecer el control de renta y evitar ese tipo de abuso. No, es que son dueños privados, George. Son dueños privados. Son dueños privados, pero privados no significa que tú vas a hacer ¿Tú le quieres dar al gobierno? ¿Cómo van a invertir en un edificio si tú le quieres dar al gobierno ese poder? Es que el gobierno no es un ente aparte. El gobierno nos representa a nosotros. No, no, yo no le quiero dar ese poder al gobierno. Yo no le quiero dar ese poder al gobierno. Pero supone que nos represente. Tú estás pensando a nivel de país, no de colonia. Ajá, exacto. Bueno, pero ese es el problema que siempre pensamos que tiene que venir alguien de afuera a resolver nuestros problemas. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, George. Nadie ha dicho eso. Bueno, yo no le quiero dar poder al gobierno porque el gobierno aquí es inepto y no sirve para un carajo. Tú le das ese edificio a ellos y te van a hacer un cagado porque no tienes chau para mantenerlo. Eso es lo que yo estoy diciendo a decir para nada. Tú estás tomando mis palabras y aplicando todo lo que tú piensas. Pero yo creo que es algo medio arbitrario sobre la gente que ya reside en esos lugares. O sea, lo que queremos es que... Es privado. Esa es la jovencia. Si alguien lo compró, hace con él lo que le da. Yo vivo alquilado. Si la dueña me sube la renta, yo decido si me quedo ahí o me muevo. Yo le puedo pagar todo el tiempo al día, toda la pendeja, pero es privado y es una decisión. ¿Me entiendes? Y el día que ella diga como ya nos pasó, que nos dijeron, mira, se tienen que ir ya. Y ustedes tenían las posibilidades y las capacidades de poder moverse. Aunque les afectó, no les afectó el nivel de personas que a lo mejor viven bajo seguro social, que viven cheque a cheque. Hay que moverse. No, es una manera bien cruel. Si uno siempre está pensando en que la gente que está jodida, ¿no? Porque esta gente que... No se queda jodido, pero Piedra se queda jodido porque tenemos que tener restas bajas. No se va a quedar jodido, además ya si te los arrabas. No se van a quedar jodidos y así te los arrabas. Bueno, pero es que aquí el problema es que le estamos... Todo el mundo dice no, el poder al gobierno y privado le vamos a dar a los que los privados son tan buenos. Cabrón, ninguno es bueno, pero el gobierno yo no confío por un carajo y menos ellos que tienen la autoridad para que no esté el culo después de eso. Yo no confío en ninguno de los dos y yo pienso que ninguno de los dos debe tener el tema más no privada que la pública. Yo no confío en el gobierno para nada. Si fuera por eso. No, no, claro. Y honestamente si es para mejorar el Cacurbano de Río Piedra. Mejorar no es sinónimo necesariamente de sacar gente. Es la mentalidad de que progreso... El mejor es la calidad de gente. Cuando tú haces que el rico vaya a la escuela del pobre eso es progreso. ¿Entiendes? Cuando tú haces que las condiciones mejoren para todos que sea algo justo. Socioeconómicas. Unas condiciones justas para todos pero es injusto. Sí, es idealista, es idealista. Pero es que las cosas cambian por ideales. ¿Manoel Natal 2024? Pero es que se pertenece el edificio para los ideales. El edificio, el condominio. Hay que basarse en realidades para ejecutar cosas. Las realidades las creamos nosotros. George, la realidad es una cosa. La realidad es innegable. Y el condominio ese lleva años, 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 siglos jodiendo, jodido. Pero ahí pasamos a la otra parte. Escúchame. Y él tenía un dueño privado. En algún momento, para poner un ejemplo, los fonalleras fueron a decir, te compro el edificio para que se quede en manos puertorriqueñas. No. El municipio no puede expropiarlo. Pues si apareció esta persona a comprarlo para mejorarlo y tiene que subir la renta porque de algún lado tiene que salir el dinero, se llama, es comercio, es privado, es capitalismo. Para poder expropiarlo, yo creo que el municipio tiene que averiguar si los dueños están vivos, si hay descendientes. Yo no estoy hablando de expropiar. Yo no estoy hablando de nacionalizar. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de que tenemos que poner, que claro, que tiene que ver todo eso. Tú dices que tienen que mejorar el condominio, pero no le pueden subir la renta a la gente. Esto es en blanco y negro. Vamos a mejorar el condominio, pero no le podemos subir la renta a la gente. ¿De dónde sacamos los chavos? Pero si es que... ¿Me entiendes? Son realidades, cabrón. Yo sé lo que tú estás diciendo, está súper bello, pero en la realidad es como que... Vamos a terminar de vivir en un Puerto Rico que no es de Puerto Rico. Para aportarle un poquito, para aportarle un poquito, discúlpame, toma un poquito de agua. Tienes agua. No, hay que tomar agua, hay que hidratarse. Mira, la realidad es que eso no es el único edificio que se vendió y va a pasar eso. Hace tres semanas atrás, cuatro, tres semanas atrás, salió que la de Diego también hay un montón de propiedades que salieron a la venta, ya sea para mejorar el área, para mejorar la economía de Río Piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el colateral que va a pasar. El efecto colateral, por más que queramos que sí, que no, que no nos guste, que sea patria, no sea patria, es que es el efecto colateral que va a pasar, lamentablemente. Yo estoy viendo desde un punto de vista que estoy en la calle todo el tiempo, como nosotros, trabajando y eso, pero lamentablemente, ah, que es malo, sí, o sea, que duele, sí, pero es que es parte también del progreso. Exacto. Y más un sitio que el casco urbano de Río Piedras lleva desde mucho tiempo, fue poco a poco la explosión de Humberto Vidal, que si la construcción del tren urbano lo acabó de descabronar. Nadie ha dicho que el progreso es justo. Exacto. Exacto. Filosóficamente, yo creo que el progreso no es justo, porque se va a llevar un montón de cosas enredadas que, pues, van a joder a mucha gente por el medio. Sí, 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 sí. Y nos sentamos y que se joda, que se joda Puerto Rico, se joda los puertorriqueños. ¿Cuál es la solución? Que van a matar a los puertorriqueños. No, nadie ha dicho de matar a los puertorriqueños. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando. Eso no va a pasar. Está pasando, Alex. Mira, cabrón, los puertorriqueños se están yendo solos para los Estados Unidos. No se están yendo solos. Se están yendo solos. Se están sacando. Nadie los está sacando, cabrón, se están yendo solos, porque eso es la decisión que toman. No, tú no quieres aceptarlo. Claro, yo no quiero ver el mundo como es, cabrón. Yo me quiero imaginar un mundo en mi cabeza. Pero es que el mundo se puede hacer, tú lo puedes trabajar. George, eso lleva jodido. ¿Cuándo fue la construcción del tren urbano? Cuando yo estaba en la UPI, 9-7. Más de 20 años. Ajá. Y nadie ha hecho, y los alcaldes han intentado, porque la realidad es que Santini trató, Carmen Yulín trató, y Miguel Romero está tratando, pero son edificios privados, no le pertenecen al municipio. correcto. O sea, pues, si son entes privados y la gente que los tiene no está haciendo un bicho probablemente por herencia, por las razones que sean, que no han reinventado, lo más que pueden hacer los alcaldes es poner unas patentes que lo están haciendo. Ahí vi una noticia de cuatro muchachas que les ayudaron con las patentes para montar negocios allí en Río Piedra, pero la realidad es que si los dueños de esos edificios no hacen nada, tú tienes la plaza que es la principal, que no me acuerdo cuál es el nombre ahora, aquellos edificios, o sea, donde era el Wendy, aquello lo que queda es lo que era la fachada del Wendy. El edificio de la feminista, que es el que lo montaron, y después viene el dueño y creo que la sacó algo así para su revolución. Fue lo mismo. Y nos desplazan, nos desplazan, cabrón, que te metiste en un sitio que no era tu lugar. Que está cabrón, porque, verdad, ocupaste forzosamente el lugar. Yo realmente te lo digo porque esta conversación se está dando en muchos lados, no solamente en Puerto Rico, se está dando en Nueva York, donde las personas están viendo el desplace constante, se está viendo en California, se están viendo incluso en Texas. Levitown, múdense para allá que allí no los van a desplazar. Ah, no los quieres allí, cabrón, ¿verdad? Levitown no. Que te pasas clamando porque sigan tiroteando para que la renta se mantenga bajita. En Levitown tenemos caimanes violadores y fantasmas tíneres. Múdense para allá, si se sienten desplazados, lleguen a Levitown que allí lo reciben con mucho amor, especialmente en casa de George. Exacto. Ay, Marisol, ¿qué más tenemos? ¿Qué más pasó por ahí en este mierdero de país? Vamos a, para bajar los ánimos. Esto es culpa tuya, tú lo sabes, ¿verdad? Vamos a hablar con Machín un rato. Machín, ¿verdad que hay cuentas? Mira, tú te estás sirviendo cositas por ahí que yo no tengo por ahí. Te vamos ahora. Él estaba haciendo el quality control. Ay, 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 ay. Ya nos mandó de ver agua. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de cosas. Sí, sí, mira, primero, gracias, gracias por la invitación. Sí, a veces me encontré a Marisol en el cuarto cada rato y le decían el agua. A cada rato, a cada rato, no todos los días, a cada rato. Lo que pasa es que yo trabajaba al frente. Eso va hasta el ciclo menstrual de ella. A veces. Ya, 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 ya. No, pero yo trabajaba al frente. Es más, yo me acuerdo que una vez ustedes fueron para el frente cuando yo trabajaba. No voy a decir eso. Sí, 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 sí. Es más, yo le di un show a ustedes. Sí. Me acuerdo, un showcito. Es más, che, créate, él por el ciclo menstrual le dice, déjame ver qué día es hoy. Hoy le toca mojito. Hay que servirle mojito hoy. Hoy está putito, Boti. La ve y mira la luna. Pero nos conocemos hace muchos años. Siempre decía, mira, que si el podcast, que si esto, que si vamos para allá, que yo traigo costeles para todo el mundo para vacilar. Y nada, este, inclusive, gracias a ustedes, eso fue una inspiración que me dio para hacer mi propio podcast también. ¡Oh! Sí, sí, yo ya no lo hago porque pues por trabajo se me limita. Pero para la pandemia lo hicimos. Tengo una compañía que se llamaba Detrás de la Barra Podcast. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces? ¿Tienes que seguir haciéndolo? ahora viene otro, ahora viene otro. Ah, viene otro más gufiado. Este, mira, pues estamos ahora trabajando con lo que son, dando clases, estoy de profesor en la Anajemende, dando clases de lo que es de misología, dando clases de vino, teoría del vino, cerveza, destilado, todo eso, de las personas que les gusta tequila dos bocas, pues yo me enfoco mucho en eso, en la sensación de la evaluación sensorial de todo lo que son esos espíritus destilados. Esa es una cosa que hago. Y hago muchas cosas. La otra cosa es que también trabajo como brand ambassador para Runsos Puerto Rico. Ajá. Estaba conversando ahorita con Marisa que Runsos Puerto Rico es esta agencia que se acaba de promocionar lo que es la producción de run local hacia adentro y de fuera de Puerto Rico. Ajá. Mi trabajo como tal es decirte ese run está rico. Me para y digo tómate esto, podemos hacer un cóctel, podemos hacer esto u otro. ¿Por qué? Porque... Tú pareces luchador, cabrón. Eso dice. Dice algo así, uno como que ya lo tengo que beber eso sí o sí. Oye, y que hay un montón de runes en Puerto Rico que mucha gente pensaría que no, pero aquí se produce un montón. Ahí va, mira, entre destilería y rectificador, rectificador es lo que hacen que se encargan de mezclar y deñejar. Y las destilerías son los que cogen y destilan el run. Hay como 10. Aproximado que están bajo el programa porque hay otras que están por ahí. Por lo suyo. Independiente. Sobre esas 10 hay sobre 80 marcas de ron. Ya. O sea, no voy a decir las marcas. Esto es un país que se bebe ron. Sí, se bebe. Pero... Bien borracho. Hay que sobrevivir de alguna forma. Sangre pirata. Sangre pirata. Oye, es que viene todo ese amor. Pero también mi trabajo es que mientras más se promocione, mientras más se consuma, mientras más se compre ron y más fuera de Puerto Rico, Puerto Rico recibe un incentivo. Un ingreso. Y por cada botella se recibe a través del fisco 13 dólares con 25 centavos por cada botella vendida fuera de Puerto Rico. Ah, con ello. anualmente, el año pasado, bueno, el de 2022, no tengo el dato, pero el de 2021 hubo un aproximado de 550 billones en recaudación. Ah, claro. Eso va, claro. O sea, este país básicamente es un ron puertorriqueño. Exactamente. Es más de una manera. Sí. Exacto, exacto. Y pues, claro, ese es el trabajo para que se siga incentivando, para que se siga consumiendo el ron local porque es de nosotros, es un patrimonio también. Para mí, lo que es en su momento el café, el cigarro, pero el ron, eso, timeless. O sea, y pues estamos, ese también es parte de mi trabajo, estoy con ron desde Puerto Rico. Otra cosa también, porque a mí me gusta apoyar lo que es la industria de bebidas y comida aquí en Puerto Rico. Otra cosa que también yo hago es que doy mucha consultoría, mi site, yo, mi compañía privada, es que yo doy consultoría a barras y restaurantes, porque muchas veces pasa que uno va a un sitio y dice aquí nadie sabe lo que está haciendo. Si tú pides un trago y te miran así como que, ay, yo no sé qué suena. Mira, tiene un musco mule. Si lo tenemos, si lo tenemos, tiene un guay un rochan. Y los prueba, dice primo, tú estás a punto de beber perfume. De hecho, estamos viendo fuera de cámara y yo he sabido ir a lugares donde me doy un sorbo de un palo que me prepararon, ¿verdad? X trago en X lugar y de repente yo digo, esto no se supone que sepa así. Esto sabe malo con cojones, pero bueno. A Cuba Libre le echan peces. Pepsi o cabrón o te lo hacen con otra cosa bien raro. O tú pides un vodka y la botella dice este Tito, pero lo que tiene adentro es Naya. Lo he visto y se lo he dicho y eso es ilegal. Eso es una multita. La vodka. Me sale allá 15 pesos el gancho. Y yo sé que lo hacen porque yo fui promotora y llegué a ver, no voy a decir las barras, pero yo cambiaba. que cosa acababa. Y eso yo lo veía mucho con los Black Label. A mí me pasa mucho porque yo sé cómo sabe mi whisky que es el que siempre consumo y yo me lo bebo y se van de culo. Eso es tal. El que yo veo. Primo, usted lo sabe a ese whisky que yo veo. Primo, usted Black Label es de la base, ¿verdad? Así es el mito, así es el mito. Para lo militar. Te das el palito de whisky y te dice, tú tienes me emberecía de cosco, ¿verdad? Mira, Machín, ¿cómo te consiguen? Mira, pueden conseguir en Instagram, las redes sociales de Instagram como Machín, hacemos M-A-S-H-Y-N-N-E. O pueden ir en el galán de la barra y ahí aparezco. Como tal, Ahí subo videos haciendo reacciones de gente que hace cosas locas, de costeles. Subo costeles también míos, subimos interpretaciones u opiniones sobre cosas, por ejemplo, propina, ¿verdad? Que eso es un debate de un canal. Sí, perdón, pues cositas así. Y otra cosa que también estoy haciendo es que yo, pues como no trabajo en una barra y restaurante, mucha gente me pregunta, ¿pero no tú estás trabajando? Y yo, mira, yo trabajo en todas las barras y en ninguna, así que llega todo el mundo. Claro, ajá. Porque, pues como por mis otros proyectos, pues no tengo mucho tiempo para estar directamente un weekend en una barra específica. Yo lo que hice fue, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa y vamos a, hacemos como hay ayudos en la parte de consultoría, barras y restaurantes a crecer como negocio, pues vamos a hacerlo también por la parte de promocionar. Y ahí entonces yo me inventé lo que se llama el Bar Invasion. El Bar Invasion es lo que hace, que hacemos un takeover, un guest chief, un guest bartending donde vamos a una barra, pero durante esa semana promocionamos el lugar, promocionamos, hacemos videos, hacemos un, como un trailer de que mira, vamos para acá, para este sitio, tal día, y hacemos costeles para que todo el mundo va y conozca el lugar, porque muchas veces pasa que hay muchas barras y muchas barras muy buenas en Puerto Rico, barras de costelería que podemos competir contra Europa, contra Nueva York. Pero tú eres un artista del alcohol. Eso dicen, sí. Yo cobro por beber, yo cobro por beber, literalmente, a mí me pagan por beber. Bello. Y literalmente eso es lo que yo hago, entonces pues muchas veces pasa que hay muchas barras muy buenas que la gente no conoce. Entonces pues vamos a hacer una correlación, vamos a hacer una colaboración y entonces vamos a promocionarnos. Y pasa, mucha gente dice, mira, yo por ti yo supe que esto habrá existido. Así. Y eso también es parte para seguir creciendo lo que es la industria de bebidas, y claramente comida, pero más que nada de bebidas en Puerto Rico. Porque es una industria que está en constante evolución, pero también está constante siendo apaleada. Porque mucha gente todavía no ve que esto es una carrera. Claro. Y sí lo ven. Hay que meterle. La seriedad que tiene, ajá, ajá. Hay que meterle, pero es una carrera que sí deja dinero. Tanto para el bartender como el propietario, como el mesero, la mesera, quien sea, pero hay que darle. Y pues, eso es lo que estoy haciendo. O sea, estoy por ahí. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Mira, pues esto, pues vamos a servirlo ahora. Entonces, like, un wrong old fashion. Ajá. Eso nos pone problemático porque estoy loco por partir. Mira, esto le saca la sangre al indio a estos cabrones. Cuidado, muchachos. Bueno, esto pues, a shot, ¿verdad? Porque... Ahora fue que se jodió la jodienda. No recomiendo que se tomen decantazo. Esto es pasivo. Suave. Eso es para la otra hora, cabrón. Huele cabrón. Huele súper bueno. Huele a poco, como el café de abuela. Aquí tenemos una combinación de un ron añejo, de sidra. Deja un poco morele. Ajá. Y tenemos un poquito de azúcar, un poquito de amargo. Es lo que rapta a las mujeres de moro. Eso. Cuando quieran, oye, podemos hablar de ron todo el día. O sea, eso es lo mío. Sí, yo estoy bien para eso. Me das tu teléfono para llamar y hablar de eso, y es como, cabrón, estoy bien cansado de hablar contigo. Y yo, machín, te quedas aquí que nos parte una hora más. Ahí hay un catre. Huele bien bueno. El catre es mío, cabrón. Huele cabrón. Tiene como una notita de spices, Mira, me voy ofreciéndole el catre al pana. El catre de la... El catre de tu tío yo pensé que era de aquí. Salud, 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 salud. Salud a ustedes, cabrón. Yo creo que este ha sido el mejor episodio de mi vida. Ariel, salud. Machín, ¿usted quiere quedar aquí para siempre? Tenemos un catre ahí y se lo quitamos el come. Yo me puedo tirar, lo que pasa, mira, lo que pasa es que está escuchando a George. Cabrón, la cuestión es que baja suavecito. Sí, esto está bien bueno. Mira, yo siento... Tú debates mucho con George, pero yo siento que yo voy a debatir mucho más con él. Yo estaba callado así y yo ahí, es que no quiero, es que no sé, no sé si se islando de niña al fuerte. Así es que me gustan las mujeres, dulce y fuerte. Mira, Machín, gracias por habernos acompañado y vamos a estar repitiendo estas cosas así con otros bartenders, así que si ustedes, pero bartender, no venga aquí a hacer cubalí, a ver la ropa con Coca-Cola, ¿no? Ya, ya, Machín, trepó la bala. Exacto. Y más, este, ¿verdad? Tengo que cenar para ser el mejor y no se viene a ser humilde. Siempre es lunes, no se viene a ser humilde. Sí, correcto. Los que me conocen, porque por ahí, yo salgo a los anuncios de Facebook, en televisión, en muchas cosas, los que saben, yo treme la bala para bajar, para llegar a la lista. Así que ya saben, bartenders, comuníquense con nosotros y ahora nosotros pues nos vamos a una pausa. ¡Era salud! ¡Era salud! ¡Era salud! ¡Era salud! Y así se supone que yo haga un escrito esta noche. Este episodio es auspiciado por nuestro Patreon CEO, Jabonera Don Gato. Estos jabones son hechos a mano, sin químicos ni detergentes. Se elaboran con aceites naturales, esenciales y aromáticos, lo que los hace seguros para tu piel. Todos los meses, nuestros panas de Jabonera Don Gato lanzan nuevas colecciones, teniendo siempre en mente hacer de tu baño una experiencia única. Prueba hoy mismo sus jabones artesanales. Visita jaboneradongato.com y síguelos en sus redes Jabonera Don Gato. El medio que te mantiene al día con lo nuevo en Motorsports y Fórmula 1 que también cuenta con el podcast Hablando Acelerado. El primero en hablar de Fórmula 1 y Motorsports en PR. Número 1 por papeles en Puerto Rico. Número 23 en Estados Unidos compitiendo con ESPN y Motor Trend y ha estado número 6 en Latinoamérica. PR Racing Sports tiene el nuevo La Fiebre Podcast que estará cubriendo eventos y conversaciones con personas del mundo de la fiebre en Puerto Rico. En adición el podcast Box Talk grabado en el mejor estudio de PR GW5 Studios. Tu negocio también puede ser parte de los patrones CEO y exec de Siempre es Lunes. Visita patreon.com slash Siempre es Lunes para más detalles. Y estamos de vuelta gracias a nuestros patrones pymes de hoy que fueron Jabonera Don Gato y Puerto Rico Racing. Jabonera Don Gato recuerden utilizar el código Siempre es Lunes todo corridito para que tengan 10% de descuento. Los artesanos de la higiene. Exacto. Y Puerto Rico Racing que es un podcast de aquí de GW5 Network y si usted también quiere ser parte de los patrones pymes de Siempre es Lunes es súper fácil vayan a patreon.com slash Siempre es Lunes ahí están los tiers de los patrones pymes va a tener acceso a todo lo que hacemos en Siempre es Lunes en nuestro Patreon y además se va a tener la oportunidad de anunciarse aquí una vez al mes o dos veces al mes lo que usted escoja y si usted no tiene pequeño ni mediano negocio pero quiere ser parte de nuestra comunidad en Patreon vaya también va un poquito más arriba y por 10 dólares al mes tiene acceso a todo lo que hacemos el after la pijamada la pijamada que esta semana le dimos una rosquita ahí a Carla porque Carla se fue viral le debía un poco un par de pesos le debía 6 pesos una historia de amor de 6 dólares le hice un GoFundMe y me lo trancaron de verdad porque que razón te dieron porque no cumplía con algo si porque yo con una dirección bien loca en Estados Unidos fue una locura de hecho yo puse los putos 6 pesos pero yo no sabía que GoFundMe lo seguía por ahí para abajo llegó a 10 pesos no pero eran 6 pesos el límite entonces si yo solo ya llegaba por 10 y yo ah no te vamos a parar esta pendeja para que no se crean que yo me estoy robando los chavos y mierda y después apareciera Alexis ahí en una en una mini cooper si por eso como aquella como muñecón ¿verdad? ¿te acuerdas cuando muñeca cogió el límite? le da los 6 pesos a Carla y como mira yo cogí el 80% restante mira así que vaya a patreon.com siempre es lunes y ahí va la pijamada los memes prohibidos y todas las locuras que hacemos la semana mira y Machín decidió quedarse con nosotros un ratito más así que estamos bendecidos vamos a tener en verdad él no decidió nosotros lo obligamos a que se quedara en serio te vas exacto es sábado Machín está con el fotógrafo de Adolfo y la esposa es cuando me puedo oír estoy incómodo ya me lo llevamos a caviar mira vamos a seguir con los temas esta semana arrestaron al famoso famosísimo era que reggaetonero sí productor reggaetonero algo así bueno que aquí esta noticia la tiene que explicar el cómic pero tú ves este tipo y tú dices este tipo tiene una cara de delincuente cabrona sí 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 un recorte de Turey el taíno el barbero es el que debería estar preso esa tradición indígena no hay quien se la quite pero sí no desde su forma de hablar hasta su forma de moverse esos chachas de yo indicaban al codráfico sí rápidamente además de que desde que me vio me identificó como Mr. Calle yo tú dices pero ¿sabes de qué lo están acusando este tipo? yo no quiero ni saber ok ok mira es que fueron varios todos él es culpable de todo ajá tú dime yo te digo sí probablemente esto fue en medio de un operativo de la DEA donde se llevaron a un cojón de gente más además de a Drismali de hecho la esposa porque este tipo pero Drismali están escapados Drismali se escapó se escapó estaba subiendo stories el loquito qué sí cabrón pero ven acá pero apareció no él no ha aparecido al sorteo a este momento sábado él no ha aparecido se entregó esa es la foto entregado él no apareció esa es la foto de entregado la que sale con Turey como Turey está ahí no porque él dice no se olviden de mí ellos le dicen comisaria los presos espero que así como hacen virar la noticia también hagan virar el número de presos para que me depositen en la cuenta tenemos disponible aquí nuestra pantalla que se lo ofrecimos a Rafi Pina y no la quiso se lo ofrecimos a James el número de presos bien bonito para la comisaría bien chévere para que puedas comprar los chitos esos que te gustan y el Fridys Drismally es que se llama lo podemos poner aquí con tu carita bien bonita sí sí eso está bien mano te incautaron la grúa yo estoy interesado en comprarla sí porque tú dijiste que él se pasaba en grúa él se pasaba guiando en grúa no sé fíjate van a decomisar varios bienes pero no dice aquí que es la grúa eso hay un lote la grúa era lo único legal que él tenía pero mira seis buques seis buques ¿cómo que seis buques? que los incautaron de droga seis buques llenos de droga tenían son propiedades dice sí pero eso en todo no es del nada más él es parte de una organización que tenía todo este tipo de cosas ellos hicieron ellos lo hacían entre Puerto Rico y las vírgenes además de que tenían unos agentes comprados o uno también que salió por ahí uno de Fura de Fura ajá diablo consiguieron tremendo contacto sí subo para el cabrón lo estaban manzalados bien coño pero él lo señalaron y empezó a correr y dice no que yo no soy culpable que me están fabricando un caso cabrón pues entréguese porque estás corriendo como un cabrón la vieja confiable esto es un caso fabricado que había hecho un tema que se llamaba algo en ley que él desde el 2018 2017 que él lo había hecho para eso mismo que él lo había dicho porque estaban a punto de fabricar un caso mire señor por favor compórquese no es que se ponen a comprar mucha mierda cabrón andan en carros de estar calados y compren casa y no pongan los chavos en SBS para que los payoleen porque entonces no suenan en la calle y de momento están sonando en la red de un cabrón y tú dices esto es payola full él suena más que en SBS en la calle él no suena más carajo yo nunca he escuchado nada de él él suena en SBS y una vez Ray Charlie como que lo lo bloqueó y una mierda está con su música o sea que bueno más ilegal sigue siendo sigue siendo la ilegalidad y una pregunta él tiene como que alguna canción como bien popular así que yo sí a mí me encanta la música buenísima él es puertorriqueño sí parece como que nicaragüense no cabrón chacho eso se ve que es un idiota de Lima de Lima de Lima mira el fue un cholito un cholito el fue compañero de Melisa él estudió biología en la UPR de Calleí mira y de engaño es este porque yo estudié naturales no sé sí pues de esos años tú también saliste con él ¿no te acuerdas? a lo mejor no se agrajearon una vez borracho se llamaba Arthur William Rodríguez no yo me voy a acordarle esa cara no ¿no le compraste pasto? puede ser posible en el mirador a ocho pesitos bolsitas de a ocho precio estudiante pero yo creo que este muchacho es menor yo creo que yo soy más adulto yo creo que sí yo creo que este muchacho es chamaco sí él es un chamaco cuando dice Sebastián que estaba aquí tú te pasabas mirándolo con lujuria claro que poquín no a las mujeres jóvenes le encantan los viejos ¿verdad? a mí me gustan los viejos pero yo me respeto que funcionen todavía mira y hablando de arrestados a otro que a otro que arrestaron esta semana también por en medio de de un de un operativo fue al ex baloncelista del BCN Puruko Latimer diablo y es culpable mira esa foto está bien culpable el Puruko dijo que él es él es paciente de cannabis medicinal para explicar para explicar para explicar qué fue lo que pasó él está Puruko vive en el residencial Joren's Torres donde él también da clínicas de balonceta a los chamacos y hace un montón de cosas él es un líder es proactivo es proactivo un líder comunitario básicamente y entonces está ocurriendo este operativo que tiene que ver con lo de el fin de semana pasado que a un nenito de cuatro años lo mataron en un residencial de cada año en medio de una balacera por el control de los puntos que de hecho hirieron a dos chamaquitos más y eso fue un cumpleaños y mataron a dos a dos tipos y eran nenes también nueve y diez nueve y diez los que estaban heridos y el de cuatro murió exacto entonces pues relacionado a eso pues se hizo este operativo y lo que la policía y la policía alega que mientras estaban haciendo el operativo Puruko está fumándose pollito el pollito él prendió viendo lo que pasa y él alegó cuando se lo reclaman él dice que era cannabis o sea paciente de canina él prendió al lado del guardia el guardia lo miró y le dijo como el primo tú eres como loquito esa es la versión del guardia o de Puruko esa es la versión de la policía pero Puruko tampoco pero Puruko tampoco se ayuda porque él está diciendo que cuando tú eres paciente de cannabis no significa que tú puedes vapear ni que puedes hacer prender por ahí al rango que eso se supone y menos en la cancha yo sé que yo he tenido bajo la ley yo he tenido bajo la ley yo nací al frente de Plaza de la América guiando mira gente diciendo no se puede fumar en el choli yo no mira tú sabes que no solamente el que no se puede fumar donde quiera sino que bajo la ley de cannabis medicinal tampoco es legal prender no no prender se supone que tú no puedes consumir por métodos de combustión se supone que lo hagas con un vaporizador o cremita no claro pero la flor déjame arrebatarme una con las cremas en los codos no pero es la flor la flor hay unos vapes que son para eso pero no son seis olivas en la boca las tinturas son bien buenas las tinturas son muy buenas para dormir y eso y los supositorios hay supositorios te arrebatas por culo pero yo creo que pero arrebatarán yo me imagino que sí porque tiene THC cuánto tiempo se tardan yo creo que son más rápidos porque los supositorios a mí me llegaron a poner supositorios cuando chiquita para fiebre y bajaba más rápido los regulares sí pero los de marihuana no me los he metido no yo tampoco pero que la debe ser rápido ok la semana que viene vengo con la historia de meterme un supositorio de marihuana me arrebaté por culo y también te puedes emborrachar con con los tampones el tampón de bosca sí pero no hagan eso solo haces las ganas con tampón se me enteré el PH y después la chocha se me ponen al gano son cosas de nanas de maria reina el PH se endereza yo prefiero meterme el supositorio después la chocha de esas gatitos con parcha no y no solamente eso eso es lo menos porque como se dejó del PH lo que te va a dar es un hongo y una infección de siete pared después esa chocha depende de mi solo llámeme igual y es fácil conseguir los supositorios de marihuana bueno tienes que verificar los dispensarios pero chequea primero es más mira consejo me da dos supositorios y un aceitito no mira métete en weedmaps y entonces pones supositorios a ver en dispensarios cerca de ti por casa hay un dispensario que los tenía y cuando yo los vi por primera vez yo llego primo estos son supositorios y el sí esto va por culo y el sí sí cabrón es un supositorio y lo quieren masticar y esta rebata y el sí coño lo vencé lo vencé lo vencé y llegaste a tu casa y grandeaste y te la metiste ajá los que ya volvieron los que ya volvieron los que ya volvieron por culo no 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 mira lo convierte en un big si de repente está ajá por todos lados menos el culo la agencia sí por donde sea pero llega el sistema mira pues anyway a Puruko se lo llevan arrestado por estar fumando pasto frente a frente a los guardias sí y entonces él alega que todo que no era que la marihuana era medicinal que él era paciente que él puede fumar donde le da la gana que no es real ya lo que dice la ley pero es el mundo de Puruko pero en el mundo pero a Puruko lo soltaron sí sí claro porque es que el problema empezó con la hija también la hija también estaba involucrada en el bollete la verdad que la hija también la arrestaron por las dos versiones que yo leí las dos versiones y yo lo que entiendo fue una pelea de pipices porque parece que Puruko vio a los policías prendió o los policías lo vieron el policía lo mandó a pagar Puruko se puso potrón el policía le molestó que dijera que no o sea se puso la pelea correcto y que probablemente o sea que fue una pelea de medirse los picos no cabrón tú ves lo cual y tú vas a prenderlo aquí papito para que está llamándolo con los policías uno pelea porque siempre pierde es que probablemente tú llegas a tu fiscal y cuánta hierba tenía nada un moto un moto cabrón pero la cosa es calor porque entonces cuando se da la interacción entre ellos que se lo van a llevar y que se yo que aparece Aixa en el panorama en el escenario titi Aixa llámala con su nombre y apellido titi Aixa Aixa es cuando canta cumpleaños sí pero ella ella es la tía de Puerto Rico ella es la tía de Puerto Rico punto ella es de ahí ella es de Llorence entonces como parte de cubrir la noticia y que se yo que Aixa lo está entrevistando a Ali preguntándole que con cuántas onzas burucosa en cabrona es como que tú estabas ahí como que qué tú has hecho se tiró la anuel y él le cuestiona a ella como que qué tú has hecho por el residencial qué tipo de labores has hecho para ayudar a la comunidad yo no sé qué carajo y se forma como un carajo entre ellos dos y pues nada que la opinión se divide después en el público con esta cosa de que primero lo están arrestando por un pollito de marihuana segundo el tipo ha hecho por el residencial y como que siempre ha tratado de buscar puta madre se vio el hoy pero todo bajo control siempre ha tratado de ayudar a la comunidad y de ayudar mira este cabrón se lo va a chupar se lo va a chupar claro que sí que se lo chupe eso tiene bacterias ay cabrón si nosotros mamamos culo que homosexuales ustedes son no hagas eso que hay bacterias y mierda nosotros no tenemos miedo de mamar culo como él mira pues entonces la cosa es que se da ese careo entre ellos dos y pues de nuevo porque Aixa es también del residencial y yo no sé qué y pues mucha gente la gente favoreció a Puruco en este caso porque el tipo ha hecho muchas cosas por la comunidad y demás y pues y Tita Isa lo que hace es cantar happy birthday y entrevistar a la gente y el argumento también que el Dale es que aquí no vienen a cubrir cuando hacemos cosas solamente cubren cuando pasan cosas malas que es un argumento que hemos escuchado toda la vida es real es real bueno pero Aixa lo que alega Aixa Vázquez lo que alega es que ella no fue la única que hizo este tipo de preguntas que habían otros reporteros y que él la ha cogido contra ella y que sabes como que sabes que la escogió a ella para atacarla por ser mujer yo creo que más que por ser mujer fue por el hecho de que ella ella era es que porque ella se escribió en Llorens que lindo esto hay que limpiar el embarre que hiciste ya yo había limpiado no has limpiado un carajo y esta barra no se ha apagado todavía continúa esta barra uno de estos días un episodio la vamos a ir a buscar estamos en el pago número 6 de 47 pagos de este barra George pásame pásame un coaster un coaster mira que lo más cabrón es que uno de estos días van a venir aquí por eso que necesitamos pedir porque necesitamos Patreon por eso Alexi no puedo aceptar un banco uno de estos días vamos a tener que mira para allá Alexi no estoy eres tú pero que fuiste tú ahí estará acá que es este no toques nada cabrón no toques nada que estás clumsy anyway tú sabes cabrón que esta es la más que ha consumido alcohol para que tú veas no pero es que estás ajá no toques nada las manos acá abajo un desastre de episodio así se va a llamar esto un desastre de episodio pero anyway mira antes que se termine de caer ese cabrón mira de verdad Dios mío si se cayó algo allá abajo si el cáncer fue por ahí por un risco por ahí para abajo ajá hasta abajo el risco con suma vital mira este se cayó por donde mismo va este episodio por un risco exacto por un risco que continúe que continúa clumsy quería interrumpir a uno yo no sé de qué carajo yo estaba hablando si de repente fue como que hay una nube aquí de papel al frente mío claro porque amiga porque tú manejaste tu humano como tus pies ambamente como tú entonces claro mis manos no se megan no no mis manos no mis manos siempre están al día eres culpable estábamos diciendo que Puruko estaba peleando con Aixa porque Aixa no había cubierto y que Puruko sacó a Aixa a quien único le peleó fue Aixa no le he peleado a todos los demás ella se fue ella se fue por la línea de que fue por ser mujer pero la realidad se tiró el chocha cart se tiró el chocha cart ay Aixa te me caíste yo entiendo que no porque yo creo que él fue contra ella porque ella fue criada en Llorenzo y que tiene que ver ella la mandaron allí le dijo el jefe mira la jefa que es ahora le dijo tienes que cubrir esa noticia ella tiene que ir para allá yo no estoy diciendo que estuvo bien Alexi nadie está diciendo yo no estoy diciendo que Puruko estuvo bien en hacer eso estoy diciendo que él maybe por lo que la ataca a ella ella va a hacer su trabajo y quien carajo está diciendo lo contrario pues bueno estamos claros con eso verdad yo lo que estoy diciendo es que ella alega que la cogió que a quien con quien ella a quien él decide insultar es a ella porque es mujer mi punto es que yo entiendo que él lo hizo pero no la escogió a ella por ser mujer la atacó a ella porque ella es de Llorenz eso es todo yo no estoy diciendo que estuvo bien yo no estoy diciendo que estoy a favor que él pretendía que no fuera a curir la noticia porque ella es de Llorenz que buscaran a otro todavía la titi tira la sección de los cumpleaños la tira pues cabrón cuando cumple Puruko para tirárselo cabrón vamos a hacerlo vamos a hacerlo dale cuando cumpla como que y felicidades a a a ajá y después como el caso de Puruko con un caso de marihuana y mierda pues si Puruko Puruko Bimbo Carmona todo eso mira y no y ella bien mezquina viene y dice felicidades al acusado de al usuario al reconocido usuario de cannabis de cannabis medicinal Puruko Latimer bien mezquina bien al marihuanero al marihuanero de Puruko un marihuanero de Llorenz ustedes vieron el video que Puruko tiró después Puruko después tiró un video intentaron como que ella tiró un post como que va a hacer las pases que ella que él iba a organizar un torneo una mierda así y ella iba a ir a cubrirlo también porque él se estaba quejando que él hacía un trabajo comunitario allí donde bregaba con el baloncesto con los chamaquitos y toda la cosa y nadie lo cubría entonces me coge con un puto feeling nada más y me hacen todo fue como disculparse cuando te obligan a disculparte con alguien que no quiere y como que se tocan las manos y se tocan la mano así eso quería llegar pero lo que le pasó a Isa bajo ese mismo contexto los otros reporteros hicieron la misma pregunta que le hizo a Isa o a Isa se fue más a switch y por eso una cosa de todo no la otra A Isa alega yo no lo he visto pero ella alega que sí que los compañeros periodistas hicieron la misma pregunta más o menos porque en ese momento ya lo que dices es que en ese momento no se sabía con certeza porque era que lo se sabía que era algo relacionado a drogas pero no habían dicho que era que él estaba fumando por eso es que ella estaba harto de odio para que tejí mierda y era como que acuérdate que había un operativo exacto no es que estaba harto de odio y a quien reconoció espérate yo conozco a esta cabrona y ya vámonos por ahí y él le reclamó que ella había hecho por Lloren que no se veía allí y ella le contestó como que ya no tenía que estar poniendo cosas con Diva Lloren que cojones uno tiene que ponchar cuando va al barrio uno ¿verdad? no entonces si lo hace es que están buscando para no hay forma de ganar con ese asunto si uno lo hace es que siente vergüenza de su lugar de nacimiento no hay forma de ganar con ese asunto mira Purucoturó un video que me dio me dio muchas gracias porque él parece que había aprendido antes de hacer el video y se puso a hablar de cosas de que es que somos oprimidos es que el sistema este cabrón en cualquier momento dice que la Matrix está vigilando al escárgola es como al escárgola tiene el gobierno escondido está percibiéndote reptiliano capitalismo mira el triángulo busca el triángulo tómate la pastilla roja Andrew usarle ese cuerpo mira eso es un deporte mío debatir con esa gente por poco se fue en ese viaje pero nada que bueno que esté libre no encontraron causa y la cantidad de hierro que tendría sería bien más dinero gastaron en llevarlo exacto y en presentarlo ante un fiscal que no van a hacer nada legalicen tos y total la marihuana la usan para hacer galletas y brownie si cabrón la erogina todo tú tienes una droga que la usan un condimento que lo usan yo lo dejaría tú pero después no vengan a cobrar metasea a mí para que hagan programas de rehabilitación no porque eso lo cobran de la venta de la droga yo quiero que hagan las drogas libres pero si usted se mete para allá y se jode no te voy a pagar la rehabilitación eso es parte del precio de la droga bueno pero mejorame la calidad de la droga por lo menos o sea que si me voy a meter heroína y perico que sea de muy buena calidad seguro imagínate la droga si es verdad más daño hace el azúcar desde que el azúcar y de la fructosa el high fructose corn syrup exacto eso más daño para mí es una mierda porque cuando tú pruebas las coca colas de botella de cristal que están hechas con azúcar de caña saben mucho saben brutal en estos días estaban hablando de ese tema alguien vi el meme este del café sin azúcar de que la dulce llega cuando bebe café sin azúcar esa gente muerta por dentro pero 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 yo pienso que por culpa del sobreuso de azúcar en la industria de la comida muchos de nosotros no sabemos cómo realmente las cosas saben claro es verdad tú sabes que a mí hay frutas que no sabemos su verdadero sabor a mí me pasó esta semana que el viernes o sea que mi clonciness no viene de que he bebido mucho porque realmente yo he rendido este trabajo es que yo soy bien torpe y esta semana por ejemplo y esta semana he estado más torpe que nunca y se me cayó así o sea saqué el no le ha dejado tocarme el pene el pene tienes el fuck up tienes el fuck up cabrón mira no cabrón yo tenía este frasco así de estos de tapitas de cristal que venden en Marshall y yo decía coño este me ha durado un montón porque yo lo rompo para el carajo pero hasta esta semana pero se me cayó tan estúpidamente entonces bien cabrón me fui con el café así y en el trabajo le he hecho azúcar pero el de Alexis se lo dejé preparadito y todo y el de no y habíamos discutido la noche antes entonces eso fue discutimos jueves por la noche Maricela se fue a acostar molesta así bien torpe chocó con todo de camino a la cama al otro día yo me levanto ¿verdad? se me tocó con un morado solamente porque se golpeó me dejaba ella tuvimos otro round de pelar por la mañana ella se va para el trabajo dejó la puerta abierta porque es clumsy no puede cerrarla cuando yo me voy para la barbería mierda terminé de hacer ejercicio y me voy yo pruebo en mi envase que era como esto y yo hago el café está hecho con orin no yo vengo y hago yo estoy así y Carlos me está recortando y yo de momento yo vengo como que yo dije esta puta me odia tanto que no me he hecho azúcar en el café y no era eso era que lo había roto el frasco la mayoría de las cosas la mayoría de los productos hoy en día tú chequeas y van a tener o azúcar o alto contenido de fructosa yo tengo hay fructosa y eso quiere decir que ese no es el verdadero sabor de eso yo tengo una teoría de conspiración en cuanto al azúcar ajá o pepinillo estoy atenta yo tengo una teoría de conspiración al azúcar y yo creo que yo sé porque las farmacéuticas nunca van a curar la diabetes y es sencillo la evolución va a hacer que el humano en un futuro requiera azúcar claro es un asunto de adaptación vamos a ser diabéticos no 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 al revés que tu cuerpo va a necesitar azúcar para poder sobrevivir y tiene todo el sentido del mundo porque a medida que va en un futuro no hay diabetes simplemente pues la evolución somos dependientes la humanidad la humanidad y un montón de otras en otros escenarios hay un asunto de adaptación so si la gente y la fábrica y la farmacéutica te vamos a tener así de aquí a 100 años la diabetes naciste vamos a seguir vendiendo insulina hasta que ya empecemos a nacer pero eso explica porque es la necesidad porque mucha gente a veces come bebe muchos jugos de ciertas frutas pero las frutas no se las come porque no les sabe igual es porque no estás acostumbrado al verdadero sabor de ese producto anyway ¿cuál era el tema? ¿de qué estamos hablando? de Puruco de Puruco no sé cómo llegamos a ir pero vamos a hablar de Mamá Erna yo sospecho cómo mira vamos a hablar de Mamá Erna de las nuevas las adquisiciones de Megan Megan cabrón es chulo Baby Queen y Víctor Manuel y estos fueron los premios lo nuestro ¿verdad? fueron los premios que hubo esta semana correcto donde Ibi oye se llevó un premio súper cabrón ¿verdad? ese fue el reconocimiento de ícono ese fue el de cuando Molusco ¿te acuerdas? cuando lo anunciaron que ella se fue de balística sí 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 pero esta foto particularmente se fue viral porque obviamente los tres oye estamos hablando no es que son jóvenes no son los vegetarios del universo pero tienen sus añitos ya entonces lucen como figuras de cera es la figura de cera más bonita que yo he visto en mi vida Enita está a punto de llegar a los 70 y se ve muy bien pero Enita luce ¿cómo es la película? Megan 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 luce exactamente como una muñequita como esa muñequita yo subí esa foto en mis redes y puse que esos eran mis amigos y yo saliendo del Botox Party que estábamos todos así estiraditos bien contentos yo llegué a 65 yo Bernita yo me atrevo me atrevo a subir la barra a 70 yo se lo meto come ¿verdad? sí, sí, sí claro yo se lo doy yo se lo doy cuando yo la conocí oía carne frita claro, tú no la ves a ella que se pasa en el mundo con todo el mundo sí, pero eso no moja eso es carne que no moja no, yo creo que ella moja eso siempre moja Alexi, tú eres que ella tiene chavos para hacerse la cirugía que se hizo tiene chavos para peles yo pienso que Ivy se ve mejor pero me siento un poco homosexual al decirlo pero yo pienso que Enita se ve muy bien y se ve mucho mejor que Madonna que más o menos son contemporáneas y Madonna se ha jodido la cara y Enita se ve mil veces porque Enita lo que se hizo fue una cirugía Madonna fue una confusión y se ve horrible se ve inflada mira la gente es bien mala mira esto que hicieron ahí de que esto era wow entonces oye Ivy verdad hemos visto múltiples fotos de ella y ya se ve muy bien pasa es que yo creo que el arreglo cuando tú cuando tú ves el arreglo de ella mucha gente estuvo jodiendo de que parecía un peinado de los 90 porque tenía esos bucles así de quinceañeras y ahí era donde la estaban jodiendo pero yo creo que Ivy se ve muy bien sí se ve muy bien vamos a hacer una biografía de ella el hombre más feo de Añasco que se convierte en la mujer más hermosa el hombre más feo de Añasco cabrón la verdadera biografía de Ivy Queen no no sean cabrones yo tenía un cuento para esta semana lo voy a botar para el carajo voy a hacer esa mierda no jodas con Ivy bendito el hombre más feo de Añasco cabrón Ivy te va a cancelar una vez yo le puse a ella yo le puse a ella la abuela del reggaetón y ella se lo vaciló pero la abuela del reggaetón yo creo que es un muy buen concepto sí, el cabrón la granma del reggaetón bueno pero es que Ivy es contemporánea mía y en mi clase graduanda ya casi todos son abuelos ¿tú tienes cuánto? ¿cuarenta y ocho? cuarenta y cinco cuarenta y cinco no pero Ivy es más Ivy tiene que tener como cincuenta ya ¿verdad? mire es que hay gente tú sabes que en mi clase graduanda la gente que se graduó conmigo la más temprano que fue abuela fue a los treinta y cuatro años es que son pueblos del campo esa gente pare temprano es normal es más ella fue a los treinta y cuatro y la gente en el campo decía está viejita ya ya era hora mamá por poco llega a los dieciocho cabrón y te casas con la senda vieja si a los veintitrés tú no has parido tú eres un jamón pero Víctor en el caso de Víctor Manuel él lleva muchos años también estirándose la cara porque yo recuerdo de hace unos años atrás de premios y yo no sé qué donde ya se veía así o sea que la gente que se somete a procedimientos estéticos ya sea cirugía estética feelers botox lo que sea se ven como brillositos sí tú sabes que esa gente rosita la piel es bien rosita como que no hay poros y Víctor Manuel lleva viéndose de esa manera hace mucho tiempo congelado 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 yo le perdí el respeto Víctor que cuando llega a los sitios nada más habla con el dueño del circo no habla con los animales de verdad de verdad es una bicha es bien pueblo dicho ajá mira choteao choteao pero llevabas años estaban locos lo que era lo que era él y a Tito Trinidad por no saludarme por gordo ajá Tito Trinidad es un gordofóbico sí cuando yo estaba en la escuela yo era un niño como de siete años y lo llevaron aquí tú jodías porque tú sales en fotos con churumbas tú también que tenés que joder bastante no yo era un niño bueno la pendeja es que yo estoy de frente a Tito Trinidad le doy la mano y él me mira con desprecio y se la da de al lado y nosotros tenemos un fotógrafo con chico nada él le dijo a Tito Trinidad Oscar a ti te ganó no todavía no habían peleado todavía no han peleado pero tú sabes que acuérdate feliz que tú puedes hablar bien sí todas las noches exactamente sí pero él es milloneta no bueno él lo perdió todo con el banco no no pero banco popular ya le refusió ok ok suerte suerte oye y Tito también fue infiel y se la pegó a la mujer y le hizo un bebé y se lo perdonaron sí sí hay ciertas personas hay ciertas personas en Puerto Rico que pueden hacer lo que le saquen tienen una ficha de que tiene un hall pass para ser cabronada que se habrá hecho yo me acuerdo que era una promotora de Finlandia sí eso seguramente la han dado chavos y la mantienen ahí bien cabrón y seguramente por eso no es un hijo porque acuérdate que cuando pasan revoluces donde explotan los revoluces es porque el tipo se porta mal entiende el sentido de que no toma responsabilidad así que Tito por tu culpa yo pude haber sido boxeador y ahora soy creador de contenido por tu culpa ahí probablemente fue que él bregó bien y le dijo no te preocupes tú tranquila que lo que necesites claro claro así que él habla su idioma yo no saludo gordo tú solamente identificas dos palabras mami y asopau en las conversaciones que él dice sí 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 pero nada él no tiene la capacidad para decir la maca dice maca oye verdad como Juan Ortega que dice maca en vez de a maca o sea que es que no llega ya la capacidad intelectual pero eso es un error que cometen mucho en Puerto Rico que dicen eja eja cera en vez de acera está hablando de tu suegra mami dice eja gandures los gandures pero gandures no es aceptado están aceptados los dos gandures los dos están aceptados yo creo que la mata es el gandúl pero no sé los dos están aceptados verifícalo para que tú veas yo no lo acepto igual que factoría y mezstura pero la mezstura es la carne es un disparate el complemento el complemento o el adicional la mezstura la mezstura la mezstura es la carne del arroz es la compartida el compartida es el adicional esto de ajos con salchicha donde está la mezstura la mezstura es la salchicha es la carne no no es la habichuela no 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 la carne la mezstura es la carne un arroz es que usted arroz con salchicha con mucha salchicha un poquito de jamón de cocinar falta la carne falta la mezstura donde está el viste ahí falta arroz y salchicha le falta la mezstura correcto demasiado sabores no me laito no la salvara las salchichas vas a sonar ese arroz no pues vete para el tártica te vas a comer el hielo cabrón no me diré uno degusta sabores hay que degustar sabores no es toda la vez cabrona cuando te le dan el bizcocho a Meli con el helado ya lo mezclas porque ya lo quieres ay cabrón yo le metía el arroz con la carne son cosas de niños pobres el arroz con habichuela junto el corned beef y aparte también le echaba maíz y le echaba ensalada ese es bien de escuela pública eso está bello yo tengo una discúlpame tú te hagas un costel con salmón y miel lo tengo yo aprendí con una abuela mía que perdió los dientes a mezclar todas esas cosas en el hotel cabrón o sea ella hacía baby food de arroz con salchicha ay que buena esa mierda yo me sentía tan gordo ¿cómo es que hacía? o sea yo tenía un familiar que perdió los dientes pues por ejemplo el arroz y la habichuela y la carne se metían en el hotel le hacía un baby food exacto se hacía puré como decía la amiga de mami food professor food professor exacto el food professor que rico Dios mío es como un frosty de comida criolla frío caliente no importa a ti te encantan los helados de ladrón si 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 exacto el arrozito eso suena interesante porque cuando se nos caigan los dientes pa'l carajo exacto claro seguro claro y después ya yo te había dado la receta del frosty de pobre helado barato con un squint anyway mira este mira y otro que trataron de cancelar otra vez por lo mismo fue a Ben Stiller por la película de Tropic Thunder otra vez Dios mío y que bueno George que pasó ahí que bueno que lo hizo no no lo que pasa es que esto es una de estas cosas que cada cierto tiempo resurge mira atrás Ben Stiller y licha atrás y licha y licha Ben Stiller y licha y el come atrás entonces la cuestión es que esta película sale en el 2008 Tropic Thunder es una sátira que se tripea la industria del cine y se tripea muchas muchas cosas de la industria del cine yo pienso que es una mejor sátira del siglo XXI y cada cierto tiempo pues resurge esta semana ocurrió resurge la entonces esta semana se fue viral un tweet de que supuestamente unos los grupitos woke liberales estaban tratando de cancelar Tropic Thunder pero en este caso cambió la razón por la cual la cancelaban y el tweet dice o el post dice que supuestamente Ben Stiller se había disculpado por la película y él en su red social personal dijo que él no se disculpaba por Tropic Thunder ni pensaba hacerlo que siempre ha sido controversial y que él está orgulloso de la película alguien le sacó en cara de que él sí se había disculpado en el 2012 pero en el 2000 y él dice que sí es cierto pero él se disculpó no necesariamente por Tropic Thunder sino porque dentro de Tropic Thunder hay un personaje que se llama Simple Jack un personaje de una película dentro de la película donde él se está tripeando no a las personas con problemas mentales eso lo hacemos nosotros Ben Stiller no lo hizo Ben Stiller no pero él él está diciendo que él no se disculpó no estaba que él no se burlaba de esas personas se burlaba de los actores que agarraban esos personajes para tratar de ganarse premios o reconocimientos sí que eso es cuando él dice lo de que no puedes irte fully retard ajá exacto que es cuando la famosa escena de Robert Downey Jr fuiste completamente rita y le da muchos ejemplos es el mismo contexto porque entonces Robert Downey Jr lo que hace estoy haciendo Blackface para hacer la crítica de eso mismo claro es el propósito de la película ahí el problema entonces pues en ese momento pues él se disculpó pero era porque organizaciones de atletas de olimpiadas especiales decían que se habían quejado y en el 2012 como todavía estaba estábamos como que todavía acostumbrándonos a estar conectados con la gente sí se disculpó y decía que su intención no era ofender a personas con necesidades especiales pero fast forward al 2023 ya es como que no me voy a disculpar más nada porque siempre va a ver alguien que le encuentra algo ofensivo y en aquel momento era por Simple Jack ahora es porque Robert Downey Jr hizo Blackface sí pero que la gente pretende que entonces él todos los años está haciendo una conferencia de prensa para pedir perdón mira perdóname por criticar esto perdóname por hacer Blackface que pidan ellos primero perdón por celebrar el día de la retardación mental en los 80 porque eso lo había existía así mismo existía así mismo en los 80 había algo que se llamaba el Mental Retardation Day de verdad eso que pidan ellos debería volver tú te imaginas pero en lugar de hacerle un día que lo hagamos mensual el mes completo el mes de los retardados una vez al mes el mes de los retardados así como se celebra el Black History Month que salió ahora terminó en febrero que sea con los retardados mira y todos los días destacamos todos los días destacamos un retardado es que octubre es cáncer de seno no olvídate de eso Marisol pero nos da excusa de que es Halloween y venimos disfrazados de retardados pero sabes que los de seno se mueren las de retardados casi nunca no los retardados siguen vivos verdad Marisol los retardados matan a sus cuidadores mira el asunto es que en Tropic Turner que en Tropic Turner el personaje de Robert Downey Jr es este super mega actor que es como que el más grande actor y él se pinta completo de negro para poder hacer un personaje que obviamente se está tripeando el método el método se tripea un montón de cosas se tripea el método se tripea el hecho de que eso pasaba mucho antes en cine se tripea lo aclamado que el tipo es o sea se tripea un montón de cosas y para mí esa sátira es genial todavía al día de hoy hay cosas que aplican tú nunca las has visto ellos se tripean todas las cosas absurdas la parte de ese de ese contexto empieza con una escena inicial que es como que el novio de otro cura que tuvo que irse allá a estudiar los curas y todo eso por esa misma razón para entender cómo actuar y por eso es que hace la sátira el Blackface la otra parte lo de Simple Jack lo de Simple Jack uno estaba meando cuando hablamos de eso que Simple Jack es un tripeo de los actores que hacen de personajes con problemas mentales para poder ganarse Oscar entiende de que en realidad él se está disculpando por como quien dice tripearse a esa gente oye hay algún caso George tú que estás en esa área eres cineasta exacto hay algún caso de un entusiasta del cine artista que haya terminaron un artista que bien de renombre que se haya glorificado por haber hecho un papel de retardado claro Don Hanks Billy Bob Thornton no Don Hanks pero en la película jodían con eso porque decían que tú nunca podías ir fully retard y era el otro el otro chompen I Am Sam se llama la película para el otro Rayman Dustin Hoffman Billy Bob Thornton para mí hizo el mejor retardado de todos los tiempos la película se llama Sling Blade y yo tuve el honor hasta de practicar la voz de él en la escuela yo limitaba poner las manitas así some people like to call it a Sling Blade I like to call it a Sling Blade full retard full retard el tripeo oye se está tripeando el hecho de que la industria ese tipo de cosas pasa todo el tiempo y que así es como ellos hablan todo el tiempo esa es la mentalidad detrás de ese tipo de producciones hay una que casi nadie la menciona y sin embargo yo pienso que fue uno de los mejores casos donde eso pasó por debajo de la mesa que es The Usual Suspects ¿tú cuéntate esa película? Usual Suspects donde Kevin Spacey hace de un personaje que está todo jodido toda la película y a lo último resulta que él es el asesino spoiler una película de hace 20 años no más más de más estreno por guapa estreno por guapa hace como 23 o 24 años y él resulta que él es el asesino y entonces pues la escena al final es icónica que él va caminando así todo jodido y de momento empieza a caminar el normal y la película termina revelando que él era el verdadero Skrimu Skrimu o sea ya whatever que carajo ya la contaste pero está súper cool o sea él se hizo pasar como retardado y resulta que no era el asesino y él era el asesino no era el asesino de hecho un cuento basado en Meli como retardado pero realmente es mala un cuento de Meli lo voy a hacer eso mismo un cuento de Meli que ya se va a hacer la retardada por ahí los sospechosos de Guayama cuál es mi limitación física ¿cuál de todas? no no por eso te pregunto es que tienes muchas amigas no pero como en el cuento es mental es física cuál es mi limitación mira y ella viene no el cuento tiene que ser el que ella es publicista también y ella tiene las peores ideas pero como como es retardada se las usan para que no se sienta mal las presentaciones y empiezan y esta idea fue de nuestra compañera Melisa un aplauso ella tiene necesidades especiales no ella es una persona especial y se ganó su oportunidad en la agencia de publicidad trabajando como populosa y te acaso a los muchachos especiales cuando los quieren hacer sentir bien les tocan el pelito así se sientan bien cabrón yo vi un supermercado que no voy a decir que es en CUPAY entonces hay un nene y esos cabrones quieren abrazar a todo el mundo todo el tiempo yo digo yo siempre que lo veo yo digo los recursos humanos este tipo está hostigando a estas mujeres el que nosotros vamos porque todo el tiempo las está abrazando y las soba tú no puedes hacer eso en el trabajo no puedes hacer eso entonces porque él tiene problemas hay que permitírselo no no cabrón recurso humano toma acción ahí ahora viene y resulta que no es retardado que lo hace para sobar ay Dios que horrible eso está bien cabrón se monta en el carro todos los días como que me hago retardado para abrazar a mis compañeros de trabajo eso está bastante cabrón bueno tú te acuerdas este tuviste esta película de Christopher Donnell en The Prestige claro que sí que la he visto seguro que sí yo soy un súper fan de conversión no 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 de Christian Bell y Hugh Jackman anyway en la película trata de magia ilusiones ajá y uno de los personajes que sale un personaje secundario es de un asiático que el tipo hacía unas ilusiones bien raras y nadie sabía cómo y alguien de la película se dio cuenta bueno chino al fin como hacen con la comida se dio cuenta que el tipo no era asiático y no era o sea el tipo siempre caminaba así el asiático y alguien se dio cuenta que esa era su ilusión o sea que el tipo todo el tiempo vivía como si estuviera jodido pero él estaba jodido estaban todo el tiempo personajes algo así puede ser sí 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 vamos a hablar de Miss Universe Puerto Rico uno de mis temas favoritos vamos a hablar de Miss Universe y de hombres vamos a hablar de machos eso no mira este tema apestabicho Daniela Victoria Arroyo fue aceptada como candidata que originalmente llamaba Víctor Daniel tiene cara de Víctor Daniel se convierte en la primera mujer trans en competir por la corona de Miss Universe Puerto Rico ella había tenido yo la había visto y fue que hace varios años atrás no no como mujer porque ella tuvo un callback hace par de años en el cojo nene no que tuvo un callback a Miss Universe Puerto Rico pero después no entró como candidata no llegó a entrar ¿qué pueblos representa? significa que te quieren ver entonces son como no te escubimos ahora pero te queremos después no no Marisol yo estoy a punto de descubrir que las representantes de los pueblos no son necesariamente de estos pueblos no 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 se supone yo tenía hoy años de edad se supone que si si tengas algún por lo menos algún familiar ok pero eso es fácil porque si todo el mundo tiene a alguien bueno pues una tía que vive allí una tía que vive allí o que su abuela su abuela es de Ponce después de que alguien de tu familia tenga una dirección en ese pueblo tú puedes correcto es como las elecciones exacto exacto no fuera de broma yo no sabía eso yo pensaba que pues tú vivías en Ponce y querías representar digo eso es lo ideal vamos lo ideal es que representes al pueblo donde tú seas como la selección nacional de basque ninguno habla español pero pasa mucho en los concursos que vamos a suponer que pues yo soy de Morovi quiero representar a Morovi pero cuando voy ya hay una muchacha representando a Morovi es como que a diablo pues tengo que coger otro pueblo estoy cayendo en cuenta de que realmente realmente es algo que yo debía haber sabido hace mucho tiempo porque en algún momento dado Madison fue tema aquí y Madison vivía en Florida y representó a Puerto Rico sí pero la mamá era de creo que de Tua Baja oye Madison en la casa de los famosos está demostrando que es boricua sí sí exacto no no porque se ha tirado más puñetas que nosotros se van virales muchos clips donde ella pues obviamente viviendo aquí pues tiene como que esa jerga bien pegada a ella y pues dice puñetas jangue o sea habla como si fuese habla bien bonita habla boricua o Mel al principio estaba loco con ella pero ya está bien harto de odio yo la escuchaba hablar y yo lo único que le tengo que decir a esa nena yo lo único que le tengo que decir a esa nena es you don't go fully retired yo supe que era para mí se le vio el boricua cuando dijo me cuenta el chisme completo o no me cuentan nada y no hay más boricua no hay nada más boricua que ser chismoso full sí sí mira pues nada la gente está la gente como siempre hablando la base es que esta semana anunciaron las candidatas ya oficialmente de las que van a ser candidatas al Miss Puerto Rico al Miss Universe Puerto Rico y entre ellas pues se anunció a esta muchacha y pues la gente rápido empieza a mí lo más que me gustan son los que llaman feas a las muchachas y es como que tú entras al perfil y la persona es un culo con dientes y es como que atrevido o sea por favor es mi jeva de patitas calientes es bien fuerte es como que mira señora por favor exacto pues nada que a esta a esta muchacha pues han caído arriba pues porque que si es un hombre que yo no sé qué yo aquí lo he dicho antes yo no estoy de acuerdo con qué trans en el deporte que es otra cosa pero la realidad es que en este tipo de concurso las mujeres van tan hechas que no hace dos años que diferencia es más esa muchacha yo la veo más natural que otra y el que las dejen entrar no significa que van a ganar eso también eso también es otro ejercicio de marketing como hicieron con Ángela Ponce Miss Universe deja a estos varones participar y los eliminas al principio y ya y cumplirte con toda la cuota los huevos están contentos Marisol variando contigo no ha habido ninguna o ninguna participante que sea trans que haya llegado dentro de ese primer round de ser mi finalista no porque la única la única que ha llegado a competir nada más transfóbico que a los gays la única la única que ha llegado a competir es Ángela Ponce que fue en el 2018 representando a España y ella sí la utilizar ella dio un paseo por la por la por el escenario pero no entró a la semifinalista en la conferencia de prensa primero llegó el bicho y después ella no 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 ella la eliminaron ella dio un speech no te acuerdas que salió como que esto era un paso o sea la pusieron como que pues para esta función y de hecho le dieron esa batuta y la dueña actual del concurso es una mujer trans y abrieron no solamente el patriarcado sigue ganando no solamente abrieron el concurso no solamente a que participaran mujeres trans sino también mujeres que son mamás mujeres embarazadas mujeres divorciadas o casadas que realmente se abrió exacto para mí dañaron el concurso yo lo hubiese hecho pero whatever como que se llamaba pero con respecto Meli tu pregunta hubo un certamen que lo hicieron otros días que si hubo un trans que sí ganó un certamen completo con otras mujeres pero no 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 es esa línea dentro de un certamen pero en un certamen de belleza ganó que él se llama lo tengo aquí Brian Brian Nugent y el concurso es Miss qué Mr. Man Miss América Miss América ah mira para allá Diablo Miss América tú sabes otro día tú sabes otro día Diablo eso era los boyers los boyers yo imagino llegando ¿cómo se ve? ¿tiene la manzana? tiene la manzana trampa de mierda esto es una porquería cabrón puñeta pero mira a ver Diablo Javier es un mexicano con unas loquitas mira esto Marisol tú que eres experta en esta cosa yo creo que Marisol mencionó ahí la parte de que se incluye estas mujeres que son o casadas o que tienen está bien porque hay las condiciones de vida que tenga la mujer no van a limitar o van a quitar o la mujer no van a dejar esa mujer porque está casada o tenga hijos pero en este caso déjame verla déjame verla qué quiero ver está bien feo oh my gosh ahí sí está robando oportunidades el speech de esa fe el 98% de los hombres odian un pene femenino es que ella va a hay penes que menstruan hay penes femeninos es un token ajá no pero ella ganó un local pageant es este ella es Miss Greater Derry Miss Greater Derry ah pues esto fue un concurso de barrio eso es un concurso de barrio ok o sea que no fue un concurso a grande escala sí pero así empieza y cuando viene a ver nos quitan el Miss Unigo el Marisol no quita el asunto de que ya se está incorporando en los concursos y sea parte de esa dinámica deberíamos hacer un Miss Cacerío y Barriadas eso se podría hacer ¿verdad? mi Cacerío Puerto Rico estaría bastante cago mi Cacerío Puerto Rico podemos hacerlo producido por siempre el lunes ese concurso es de lo que dan son becas y cosas así le damos una beca en Miss Cacerío en Puerto Rico una membresía a Costco no no membresía a Costco por un año 500 pesos un año un año de comida en McDonald's eso es lo que les gusta y una canasta de fruta no no los productos de lavado vaginal y mierda la ducha la canasta del emisor eso todavía lo venden en Río Piedras por montones yo creo que las únicas cajas que quedan de esos el emisor es bastante popular porque les disfraza la peste por la infección eso es lo que usan las strippers y salen estos sánganos y se ahocican esas totas podrías no oye no todas las strippers tienen las totas podrías todas yo voy a salir en defensa porque no hay strippers que van a empezar usted pregúntale a su stripper favorita cuando fue la última vez que fue un ginecólogo para que usted vea bueno si tienen hijos si tienen hijos no pero yo no creo que todas están las totas podrías a Alexis se le metió el espíritu del alcalde Ponce a la primera dama lo confundido yo he alimentado hijos de estrellas si no yo se pero esa topa soba tú no necesariamente soba bichos vas a compartir el sudor de otros esa es la verdad la razón por la cual no debes hacer eso una vez en un estrictor del condado había una que subió con 10 tipos distintos no jodas no 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 se chingó a uno después otro próximo 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 la puso a trabajar la tota sacó chavo esa noche ah lo terminó con esa tota mira eso es cuando tienes un viaje pendiente porque abuérdate que el viaje para Disney no es solamente la taquilla cuando jugaba a finales que ponía ponía las rodillas en latina llena de hielo así ella llegó a la casa la ducha llena de hielo a ponerse la tota llena un cigarrillo chécate esto esto es otro tema pero Taime subió un screenshot de su ganancia y de momento tú quedé impresionado 200 mil dólares en cuatro años en cuatro años cuando tú lo vas cuando tú vas lo limita son 50 mil pesos anuales y son 4 mil ciento algo que se estaba ganando mensuales menos menos lo que le quitan pues eso eso es neto son neto pero Taime Taime rinde al estado si yo sé pero cuando le van quitando tú dices diablo igual estamos hablando vamos a decir 40 mil dólares anuales ok pero ustedes están pensando a nivel de OnlyFans porque ella tiene otros clientes claro ella tiene otros negocios si allá lo trae para 60 fácil cabrón si 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 está bien oye eso es un sueldo un sueldo bueno no es malo mucho más que la media puertorriqueña mucho más pero no es malo mucho más lo que pasa es que pero ese es el punto al que quiero llegar o sea que qué bueno que ella ella se gane su vida como ella quiera pero Rochelle se llama la chocha de ella que se está tirando una roncaera como que no sé no es como que el tipo ella vino a ronca en el momento le sacaron los números y es como que sí amiga parece como que digo qué bueno por ti me alegro mucho pero no es como que tampoco el toto de ella se llama Rochelle la chocha se llama Andrea Rochelle Andrea Rochelle la puso nombre a Tota hace tiempo en serio yo conozco a Andrea yo la he visto dice un video yo no sé cuál es esa información pero sé que sabe no fue un video que hicimos que grabamos algo llamado Squirtcast donde ella tenía un arsenal de dildos y nosotros teníamos entre Manolo y yo teníamos que introducirle los dildos a ver si lo grabamos que squirtiara y este las cosas que se hacen por ustedes por el contenido si la gente supiera todo el sacrificio la gente cree que esto es fácil la cosa es que Manolo pues empieza a coger uno y como que lo mete así y yo como que cabrón eso no es así Dios mío yo cogí aquel dildo y lo empecé a meter como fucking Scalibur ajá ajá sí sí como el rey Arturo y pues logré logré que la voy a dar pero no es que bota chorros es como un chorrito de escuela pública de fuente de escuela pública sí sí excepto que no sale frío ajá no es frío como tímida cascada de ajuntita sí entonces pues Manolo siguió entonces pues yo cogí agüita de esa y la probé mira que yo tengo la misma pregunta sabía agua de coco por Dios Santo y la y la leche de ellas también la probé eso hablamos la leche condensada yo siento que tú deberías por una una como es una restricción no este un requisito de hacer dos pruebas sí como cuando estoy limpio sí 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 Dios mío Marisol que más pasó por ahí Dios mío escucharon la producción nueva de de Karol G la puse mientras me estaba bañando para venir para acá y me impresionó cero o sea no hubo nada que me resonara en la cabeza a mí me gustó la de Gucci ah bueno el de en el disco Marisol lo que pasa mi problema es yo no puedo seguir apoyando a dos moldías pero tú estás hablando de la canción de ellas yo estoy hablando del disco de Karol no no de la canción que salió que fue lo que realmente a la gente le interesa bueno la gente estaba pendiente de la canción de Shakira yo quería escuchar el álbum Marisol me dijo el jueves cuando salga la canción me va a gustar y ya yo dije tú no puedes debatir con alguien así sabes no la has escuchado y ya decidiste que te va a gustar tú lo dijiste Marisol claro que no Gucci y los paños pero si vamos a hablar del álbum la gente está hablando un montón de que por ejemplo la carátula salió antes que saliera la música y toda esta cosa y la gente está diciendo que es una copia de Bad Bunny pues cuando te fijas en el diseño de cómo está compuesta la carátula de Karol es este elemento de utilizar caricaturas y diseñitos y garabatos y doodles es un concepto similar entonces hay una canción particular que se llama Mañana Algo Bonito Mañana Será Bonito esa canción es bien buena esa me gustó yo escuché solamente la de Shakira yo escuché la de Shakira y yo lo que pienso sobre el tema dos cositas solamente número uno canciones de despechos ha habido toda la vida toda la vida y la seguirán habiendo todas las vidas buenas y malas eso independiente eso no es nada nuevo segundo yo estoy seguro que Shakira hizo un billete cabrón con lo de la canción con Bivisa eso tuvo que haber sido porque no solamente lo que sacó en YouTube pero también hay que ver que Spotify sube sus números así que la realidad es que yo creo que el gran ganador ahí fue la de izquierda mientras te siguen llegando la chavos está bien pero yo me imagino ella sacándose las lágrimas con los billetes ella es rica ya cabrón ya más chavos no te creas llega a un nivel que los ricos tienen tantos chavos que los demás ya no importa yo no la veo a ella a ese nivel a Shakira ella tiene dinero tiene mucho dinero pero quizás ella está tan millonaria que ya son chavos siguen llegando ya no importa eso por eso por entonces cuando sale esta canción yo digo ay aquí viene la mordida esta otra vez a dedicarle una canción este prendero que está en la casa mientras la novia se come la jelly bien tranquila pero sabes que ella está pero ella está y ella está con los muslos en las ovejas pero sabes que y ella está facturando con su lloraera está bien pero sigue mordida pero sigue mordida ustedes son amigos de ella pero es que sigue haciendo la misma amiga tú no sabes no Alex ella está facturando de lo que pasó ella está sacándole provecho a lo que pasó el dinero no le cura a su mordera Alexis tú eres mejor amigo de Shakira a ti te consta todos lo sabemos parece que tú eres fanática de ella y tú la vas a defender hasta el final pero todos sabemos que sigue mordida Alexis si hay algo que te está dejando chavo aunque te haga que se joda como te haga quedar si sigue sacándole claro millones millones déjame lucir como la más mordida del mundo es como dijo George cuántas canciones no hay de despecho Shakira siempre le ha cantado estamos en día y está aburriendo la gente la gente está aburrida claro hay una estrategia de dinero donde seguramente ella va a aprovechar para que ese bote siga llenándose whatever bello pero entonces es como que van a pasar 5 años y vas a hacer otra puta canción de despecho pero vayas a ser para que la señora consiga a su nombre que sea lo veta quizás esta es la última ustedes no saben no es la última ella va a seguir haciendo la misma mira si lleva en 2 semanas lleva como 45 canciones vino con un comeback y todas las canciones son iguales y es como que ay mira señora vayas a hacer pal carajo vayas a chingar vayas a chingarse lo que pasa es que los fanáticos de ella todavía están enamorados de la época de Shakira ya en los 90 bien cabrón y es como que tienen que superarlo cabrones es como yo puse si usted no ha superado a la Shakira de los 90 usted no ha superado a su S nunca porque es como que ellos se quedaron allí tintiados tintiados en esa época yo tomé esa estupidez tuya bien personal y eso no es cierto el hecho de que a uno le guste la Shakira vieja pues ya tienen que superarlo Marisol eso es como si yo estuviese todo diciendo con el dictador del gusto una persona una persona que se pasa escuchando reggaetón una persona que se pasa jodiendo escuchando reggaetón viejo las canciones viejas de Don Omar en ningún momento yo estoy diciendo entonces yo no puedo escuchar las viejas de Shakira mira que cojones hay una diferencia yo sé que estos artistas pasaron por un momento y digo dios ahí estaban duros dale pero ellos no van a volver en ese flow yo los veo como que esto es parte del pasado esta gente está esperando que Shakira vuelva con el pelo con colores y pendejases y vuelva a hacer la roca de los 90 Shakira que se vaya para el carajo Shakira buscando un macho Shakira buscando una mujer ¿cuál es la otra normal? Karol G otra mordida más que se puso a decir ah que yo lo tenía bonito no seas tú mira vayan a ser superalo superalo a mi me gusta vayan a terapia el psicólogo ayuda porque cuernú así pendejas no 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 es que está ahí yo estoy con yo que le está sacando dinero pero está haciendo una pendeja también exacto aquí estamos nosotros hablando de ella ¿quién es el pendejo? sigue haciendo una mordida yo soy una pelada pero no soy un imbécil ahí es ahí es puñeta yo me hice que Karol sabe a sal cuando le pasan la lengua sí la chocha le sabe a sal y entonces también en Puerto Rico lo más que amunda es la mujer mordida y despechada entonces tienen estas ídolas y las levantan claro y es como que pasamos de esnita ahora Karol G es como que la reina de las despechadas en este mundo porque no es en este país en este país en este mundo no hay peor cosa con la mujer mordida sí y grabar una cosa a ella preguntar a Paquita la del barrio que lleva una vida la carrera mira Meli yo he visto la misma canción sí mira Meli mira si en Puerto Rico abunda la mujer mordida que yo he visto gente en las redes tiene pareja ya hace par de años y se le siguen tirando a Alex de hace tiempo un montón de tiempo y es como que una cancioncita ahí un sorry que tú dices que le escriben estatus escriben estatus y ya tienen pareja de años y de momento le están tirando al primer es como que ¿por qué tú sigues en esa mierda? supéralo o sea y el marido el primer marido comiéndose otra otro carrucho ensaltado con otra tipa no puedo de verdad yo no puedo o sea cool está haciendo dinero mira yo se lo aplaudo desde acá desde mi balcón bien pobre pero está haciendo una mordida señora las dos sí recójase Shakira pero hubo algo bueno que todavía sigue estando vigente Casio sigue facturando también ah Casio sigue facturando que se vayan todos que se vayan para el carajo ellos los hombres también Shakira Piqué por un lado y cuál es el otro y nosotros también nos vamos para el carajo ya nos vamos también tú sabes quién no se va para el carajo Vital nunca se van a ir para el carajo antes dice para el carajo pruebe Vital correcto mira y esta semana los Cards de Vital los más puros refinados y potentes de PR busca el Mig 23 el Lucy Dog Jetpack Cookie Head Spider Monster Nature's Candy Boba Wookiees Black Dog Melon Flow Tata Wookie Wookie Piquete número 5 White 99 White Amnesia Ice Cream Delight y el Donkey Punch Donkey Punch mira los puedes conseguir en el dispensario Boutique en Cagua y aprovechen ahí que de verdad tienen el vital el card de vital exclusivo el Forever 20 obviamente saca la licencia esa me cago en ti muchachos no andes placado por ahí así que puedes buscarla en encantotri.com slash get certified con el código lunes no andes placado eso va a ser correcto dímelo solida mira ya que tu dinero trabaje para ti en vez de tú trabajar con el dinero con la gente de Bright International Investment puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York de una manera super sencilla visita brightinternationalinvestments.com ve a Membresías elige una de las opciones y comienza ya no necesitas ser millonario para invertir visita Bright International Investment en Facebook y visita también su página brightinternationalinvestments.com mira y si usted quiere lucir bien bonito está marieleboutique.com espérate marieleonline perdón punto com usted puede conseguir todo un montón de piezas bien chulas viene la colección ahora primavera verano busque a marieleonline.com en Facebook mariele y en Instagram marieleboutique mira con el código sell10 obtiene un 10% de descuento en el total de la compra así que vaya para allá sígale en Instagram porque ahí comparten los stories las combinaciones de cositas que puede combinar hay para el trabajo para jangueo para cualquier cosa así que vaya para allá hay accesorios de cuanta cosa ¿verdad Marisol? y mire nosotros siempre estamos de punto en blanco vistiéndonos de mariele dímelo Jorge Emanuel mi nombre original era Jorge Emanuel mi papá puso Manuel en vez de Emanuel y cuando lo fue a arreglar le dijeron que costaba mil pesos y dijeron se joda nadie va a decir eso y es cierto nadie nunca me ha dicho Emanuel normalmente pero Emanuel es nombre de pato Emanuel Jorge Rivera Rubio en Instagram recuerda legalmente en el podcast buscando problemas podcast adicionales son lunes a viernes la mesa de social tv por telemundo a las 3 y 40 de lunes a viernes y gracias al corillo de Gorilla Bates PR que son la gente que siempre me tiene adelante con mis vapes ellos me hacen el sabor que a mí me gusta ellos lo hacen como tú lo prefieras en la avenida Juan Ponce de León justo frente a Ciudadela Gorilla Bates PR Dios mío si nosotros seguimos haciendo este show en 5 años que George cumple 50 años vamos a tener que recordarle las cosas cabrón esto va a ser un podcast boomer nos va a oficiar el triple M sí sí y vamos a traerle invitado a veces a Alexandra Fuentes y a Tita Guerrero obviamente porque Tita va a seguir viviendo yo voy a Tita otros días y me sorprendió lo que tú dices en donde las patitas calientes no pero Tita está deliciosa Machine oíste no pero sí sí se va se va se va y ese carrucho todavía moja eso moja eso siempre moja no importa cuán viajate compre manito todo se puede dímelo mira esta semana vamos a estar hablando de una comunidad que nace en los 1600 que defendió nuestro país nos ha servido de matadero se alimentó nuestro país y no solamente eso le han dicho Arrabal le han dicho Sal si puede ha tenido un montón de nombres ha sido maltratada por el gobierno por historiadores y por medio mundo y la prensa obviamente la semana que viene les voy a contar la verdadera historia de la barriada la perla eso va a estar bien cabrón eso va a estar bien cabrón bien cabrón desde los 1600 hasta el presente ay que cool sí sí eso está muy duro Fernando Vigo vete pa'l carajo donde quiera que estén dímelo Sol me siguen como Jibara Bicha en Instagram sigan también no me pasa nada PR en Instagram esta semana este jueves pasado tuvimos la premiere y gracias a todos los que se conectaron se conectó un cojón de gente la pasamos súper brutal vayan para allá si no lo han visto todavía y pronto vamos a estar grabando nuevamente el episodio del mes de marzo así que si tiene preguntas story times nos lo pueden enviar a través del DM de no me pasa nada PR o también pueden enviarlo a través de Whatsapp al 787-221-9530 todos los martes a las 5 y media me escuchan junto a Mikey Backstage y Rubi Morales en De las Redes a la Radio por Mix 107.7 sigan las redes de siempre el lunes siempre el lunes en Instagram y Facebook siempre el lunes underscore en Twitter visiten siempre el lunes shop que tenemos mercancía allí tenemos la picture de la osa tenemos traje de baño para el verano y finalmente si se quieren anunciar en este podcast pueden escribir a info arroba gw5.com o también pueden comunicarse al 787-221-9530 yes dímelo Merli mira Gustavra mis redes sociales Facebook, Twitter Instagram y TikTok ahí me pueden seguir Kenita Fit PR si usted quiere ponerse al día se acerca el verano Kenia está bien fucking cangris vaya entre y vea sus fotos y vea sus stories porque la tipa está entrenando para una competencia está caliente conmigo ella está calientila subió una foto de cuando fuimos nosotros a Claridad que estábamos comiendo jordos allí y Meli ajá me acuerdo de ese jangueo subió una foto de un live creo que era una mierda de esas estos días ella me detalló y yo la ignoré no la he visto pues vaya sigala porque la tipa está bien dura si usted tiene limitaciones de x o y cosas ya sea tiempo o no tiene equipo en su casa ella le va a diseñar toda una rutina para que usted pueda cumplir con sus metas y va a llegar bien rico ya sea verano dependiendo a donde usted quiera llegar así que vaya Kenita Fit PR mira nuestra gente de Patreon muchas gracias por seguirnos síganos en patreon.com siempre es lunes ahí tenemos un montón los memes prohibidos de toda la vida la pijamada y hacemos cuanta mierda y todo lo que se le pueda ocurrir no se olvide no me pasa nada eso viene por ahí el 787-221-9530 para que nos envíe sus preguntas su story time si tiene papelones que ha pasado con sus parejas o tiene dudas de cómo hacer acercamiento con algo nosotros en nuestra opinión no experta no profesional vamos a ver la Marisol a tratar de contestarle y ayudarle en el proceso probablemente va a salir más confundido pero sabes que por lo menos vamos a tratar de solucionarlo no me pasa nada esta semana quedó bien bueno oye George que tú dijiste que tú habías enviado algo anónimo tu pregunta no la escogieron ¿verdad? no no la leí seguramente fue una barbaridad bien cabrón de las que Melisa escribe una mierda yo la leí y ahí sí mismo la zumbaya en el pote digo es probable que porque yo la tiré bastante cerca a la es más no voy a decir más nada te vas a chotear cabrón mira y nada más porque es muy bueno el programa mira ahora Giu dice ah o sea George fue el que nos preguntó si era si era gay meterse vibradores por el culo exacto 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 es normal que el culo lubrique no señor usted se cagó bueno si es color marrón se cagó lubricó pero se cagó pero se cagó así que corillo barbanera fitness el madero del músculo el más duro vayan para allá porque la verdadera cumbia aquí es Kenita con barbanegra los trenes más duros que existen barbanegra tiene una rutina para las chicas que quieren poner ese booty bien bien durito bien sabroso que es el glute camp yo estoy haciéndolo yo terminé ya el primer mes este lunes empiezo el segundo así que pregúntale por ese son cuatro creo que son una serie de cuatro va a estar cuatro meses enfocado en piernas o sea que si estamos en febrero bueno estamos terminando febrero marzo, abril, mayo, junio cuatro meses o sea que cuando vaya cuando llegue se va a poner bien va a tener esa una grasa sabrosa y dura claro patreon.com slash macetaminofen ahí están todos mis cuentos que están bien duros esta semana viene el de cuál es el que viene sobre el centro de metadona Doña Vica bueno y quieres hacer el de los retardados eso también va a ir y la otra biografía el hombre más feo esa la voy a hacer también pero tú hiciste hay uno hay un cuento tuyo que es el de living la vida down que sale Meli y sale el con yo creo que yo se los dije yo la ley tú no lo publicaste claro en mi pecho una amiga en pecho ustedes son los protagonistas era que era una obra que Luisito Vigoró quería hacer una obra su última obra para retirarse yo llegué no chécate Luisito Vigoró se iba a retirar que era hacer una super obra y era de él quería hacer una obra con nenas con síndrome de Down pero los nenes nos aprendían los diálogos entonces él iba a contratar gente que parecía que tenía síndrome de Down y ahí llego yo a ser el mejor papel de mi vida y lo más cabrón es que Meli es la protagonista y tú estás peleando con Kiko sí exacto con Kiko Blade patreon.com slash macetaminofen vayan para allá macetaminofen.com los diseños chequen váyanse para allá para que se metan él no había subido el libro de pintar el libro de colorear tienen que chequear esa mierda hay un montón de cosas amazon.com ponen mi nombre Alexis Zárraga y le van a aparecer todos mis libros allí que están por de mi isla corillo apoyen eso W5 Studio papi el mejor estudio del Caribe tú sabes la que hay claro aquí es el verdadero contenido tú lo sabes no va a ser allá en otros estudios en otros estudios hay regalos espérate mira hay hay en otros estudios te dan cerveza caliente aquí tenemos mira pero mira machi machi no por eso dije invitados aprendan cabrones me dan un regalo por eso dije ahorita que para allá está difícil mira este cabrón se tiró para allá que se joda es que hay más falta por aquí muy duro muy duro el tiro de plaz está bien cabrón hay otra visita ahí para la playa mira para que guardes el bórico ahí póngate bolsillo está bueno mira Javier enfócate ahí mira mira que lindo mira lo que no vas a tener Javier dímelo Javier que hay por ahí bien cool ni en María me regalaron tanto yo a mí ni en Navidad me regalan tanto cabrón ni mi mamá y me regalan tanto en mi vida coño que duro mira aquí para que ponchemos ahí mira son para jugar golf hoy yo me conquisto una baby con esta polla hoy sé cómo he hecho yo sí me conquista a la culona vamos a buscarla vamos a buscarla mira yo quiero espérate a ver si me estoy escuchando si te estás escuchando mira yo primero que todo quiero darle las gracias a Machín porque llevo como 5 de estas cuestiones y estoy bien happy estoy bien feliz de verdad yo creo que los mejores controles los he corrido hoy así que Machín no se puede ir gracias por tanto Machín te esperamos la próxima semana mira ahora Javier apaga la cámara y nos dice diálogo no se cargó el audio mira la partida podcast oye todos los miércoles a las 10 de la mañana por GW5 Network suscríbanse y denle campanita a GW5 Network en YouTube para que todos los miércoles temprano por la mañana se pongan al día con todo lo que está pasando en el mundo del fútbol hace unas semanas atrás tuvimos el primer live que está grabado todavía en el YouTube de GW5 así que si no lo ha visto con Giu de invitada vayan y véanlo pónganse al día denos like en Facebook en Instagram como adpartiapodcast y por Instagram escríbanos al DM para enviarle el link del chat de Discord para que se unan para cocotear ahí un rato de los juegos de soccer y en esas estamos esa es la que hay demasiado muy duro oye Corillo no se olviden demasiada grasa también que el Edno está metiéndole un contenido bastante bueno para todos los sneakerheads y toda esta gente que le gustan los de los tenis dímelo Machín pues nada pues me pueden seguir como Machín en las redes sociales o el galón de la barra hablamos de costeles hacemos costeles vídeos de costeles críticas de costeles ayudamos Bar Invasion ayudamos a ayudar a otras barras a crecer también en la consultoría también en el entrenamiento de bartenders costeles de elaboración de costeles etcétera etcétera y también pues Rons of Puerto Rico donde hablamos de los rones aprovechamos y producimos y promocionamos lo que es el ron local de la isla tanto para Puerto Rico como para el exterior así que muchas gracias siempre el lunes gracias a ti gracias a ti de hecho con esos públicos amigos el show el old fashion show los regalitos el after va a estar sazonado mira para allá y como dice Machín no inventen que ustedes no llegan a este nivel está difícil está difícil vámonos para el cagorillo yes chc means Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. El pasado episodio fue auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life.